Porque sentamos el TIP y respetamos lo nuestro todos los domingos, 5 de la tarde, no te puedes perder tu programa favorito, Negros, Pinque, Darte Vez, cartel 25, 9 de mayo. Información seria, objetiva y veraz, sin límite, todos los domingos a partir de las 6 de la tarde, lo que tu esperas cada semana, por Darte Vez, canal 25, 9 de mayo. Odonto Imagen, únete al club de la sonrisa perfecta, campaña de ortodoncia fija. De brackets, atención a niños, jóvenes y adultos con malposición de dientes, campaña de ortodoncia fija, ofrecemos diagnóstico clínico gratuito, orden radiográfica gratuita, tratamiento de brackets, ligados y autoligados, casos complicados, microimplante, campaña de ortodoncia fija, atendido por el doctor Pedro Rodríguez Urán. 12 años de experiencia en ortodoncia, ortopedia maxilar y microimplantes, odonto Imagen, únete al club de la sonrisa perfecta. Visítanos en Girón San Agustín, 263, segundo piso, Girón 12 de mayo, 101, segundo piso, San Vicente, Cañete, consulta, 945-7599-47, o al 952-3275-67. Chavarri y Abogados es una firma dedicada a brindar el mejor servicio en asesoría jurídica, bajo estándares de eficiencia, al momento de resolver lo que nuestros clientes nos encomiendan para abordar casos de naturaleza jurídica. El estudio jurídico Chavarri y Abogados, nace en el 2005, a cargo del doctor Jesús Chavarri Caraguatae, joven abogado, quien a partir de su conocimiento y experiencia, avizoró la trascendencia del derecho penal y civil, a partir de la comprensión de las expectativas, las necesidades y los requerimientos de la población cañetana. Estudio jurídico Chavarri y Abogados, ubíquenos en Calle O'Higgins, 310, San Vicente de Cañete, o contáctenos al 997-08-6909, o al 339-9246. Estudio jurídico Chavarri y Abogados. Grupo de Primera. Punto Com, el equipo de asesoría. Negros, ¿y qué? Negros, ¿y qué? Grupo de Primera. Punto Com, presenta Negros, ¿y qué? Punto Com, presenta Negros, ¿y qué? Saca la mano, sácalo bien, y saca la cabeza si no la quieres ver. Saca la mano, sácalo bien, y saca la cabeza si no la quieres ver. Si quiere tu baile. Si quiere tu bailar. Si quiere tu bailar. Si quiere tu bailar. Sí quiere tu bailar. Saca la mano, sácalo bien. Y saca la cabeza si no la quieres ver Y saca la mano, saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres ver Y saca la cabeza si no la quieren ver ¡Nosotros somos los queridos jalaneros! 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 Que concreta marcar, para poder consumirlo, tiene sabor, el hueco de la tierra y la natura, como la tierra no es ninguna Señores, buenas tardes, nosotros somos los perritos, ganaderos, no se oye los perritos, ganaderos Vamos a presentarnos al primer bailarín del grupo Creo que es la primera vez que ven estos El primer bailarín del grupo Vuelta el mano para Brando Y como lo va el Abraham Y como lo va el Abraham ¡Chopela Cállalo! ¡Ey! ¡Fuerte en mano mi compañero! ¡No te llaman! ¡El presidente bailarín! ¡El Loco de Brumo! ¡No te llaman! ¡Ey! ¡No te llaman! ¡No te llaman! ¡Una noche! ¡Eh! ¡Oh! ¡No te llaman! ¡Y vaya! ¡No te llaman! Bueno, el siguiente bailarín ¡Este río de los brazos! ¡Más conocido como el negro taladro! ¡Vaya! ¡Un tono chico a todos! ¡El gran rollo! ¡Más conocido como el negro taladro! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Una revolución! ¡No te llaman! ¡Vaya! ¡Es Eran Joao! Segunda Segunda Terceras Y ahí viene ¡Va! ¡No se oye! ¡Vamos, dos, tres! ¡Cuenta, cuenta! ¡Cuenta, cuenta! ¡Cuenta! ¡Vamos, dos, tres! Perú Jalateros, jalateros, jalateros... ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros felices, un poquito resfriados, pero aquí estamos como todos los domingos a través del programa Negros y Qué, y gracias a DARTV, Canal 25. Ustedes han podido apreciar cómo jóvenes han estado bailando en diferentes puntos de Lima, ¿no? O sea, un buen incentivo para poder jalar a los turistas, cosa que se debe promover también aquí en la provincia de Cañete. ¿Cuántos puntos turísticos tenemos aquí en la provincia de Cañete? Distritos que realmente acogen a un montón de población que viene de afuera. Ahí tenemos Luna Guaná, tenemos Cerro Azul, Imperial, San Vicente, San Luis. Esperemos que también las autoridades le puedan poner las pilas de alguna manera y promover esto, ¿no? Para eso hay un montón de grupos académicos que tienen también, pues, un montón de integrantes en donde pueden participar y pueden bailar y salir a las calles a disfrutar lo nuestro, nuestro arte. En vez de estar promoviendo un poco de licor, promoviendo todos los fines de semana, cerrando las plazas de armas para poder tener su chupeta, en vez de eso, mejor promuevan un poco, pues, el turismo y también el arte y la cultura que muy bien nosotros lo hacemos acá. Ustedes han podido apreciar cómo me ha dado los chicos, los niños, todos comprometidos con tratar de demostrar nuestra cultura, ¿no? Y bien, nosotros el día de hoy les comento, así rapidito, para poder dar inicio al programa Números y que ya nos encontramos con Patricia López Paso, que es nuestra invitada especial el día de hoy, una persona reconocida a nivel nacional. Simplemente que ella es una persona de perfil bajo, pero con un montón de condecoraciones. Usted más adelante va a poder escuchar parte de su trayectoria de nuestra amiga Patti, que hoy se encuentra trabajando en el distrito de San Luis. Desde aquí, nuestros saludos para la gente de San Luis, que en estos momentos ya se deben de encontrar en sintonía. Bien, sin más preámbulos, nosotros les comentamos que la semana pasada, el domingo pasado específicamente, el programa Números y que no pudo salir al aire porque los moradores de la Organización Santa Rosa rindieron un bonito homenaje al Señor de los Milagros. Y la familia en pleno se puso también la espina para rendirle un lindo homenaje como se lo merece el Señor de los Milagros y toda la cuadra. Eso sí tuvo que felicitar a toda la cuadra de la Organización Santa Rosa. Hicieron los arcos, alfombra por todos los lados, todos muy felices, muy devotos al Señor de los Milagros y felices de que este año nuevamente haya pasado por nuestra cuadra. Así que nosotros vamos a ver entonces cómo se dio los inicios, todo el acontecimiento que se hizo para poder rendir un justo homenaje al Señor de los Milagros. Adelante con esas imágenes. Grupo de Primera.com presenta Negros y Alba del Cuerpo Porque al pintar en tus cuadros Te olvidaste de los negros Siempre que pintas igrejas De pintar un ángel negro Paso a nuestro Salvador El Señor de los Milagros El Señor de los Milagros El Señor de los Milagros ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Cañete no se vende! ¡Cañete se defiende! ¡Cañete! ¡Esta vez pone congresista! ¡Dile no al intruso! ¡Queremos continuidad! ¡Y escuela de formación política! ¡Esta vez más unidos que nunca! ¡Cañete! ¡Pondrá su congresista! Abstenerse, aventureros y foráneos Todos decidamos por un cañetano al congreso Negros, ¿y qué? Bueno, ustedes han ahí podido apreciar un lindo homenaje que le rendimos al Señor de los Milagros Y de aquí yo quiero agradecer especialmente a la agrupación Negrito Nacida San Luis Y también al profesor Jorge Guerrero de la Academia Cañetes Marinera Y obviamente a mi hijita que era los vitres Que muy amablemente salieron a bailar, a rendirle un bonito homenaje al Señor de los Milagros Y los moradores no se quedaron atrás, también ellos hicieron lo suyo Cada uno estuvo compartiendo, disfrutando de una bonita celebración Sin mentirle que yo quiero felicitar a todo el barrio de Santa Rosa Porque diferentes casas, esta vez le han rendido homenaje con cantantes Estuvo más allá de Arturito Junior, Juan Carlos Méndez También creo que estuvo el centro musical O sea, todos, todos de verdad que han estado muy motivados este año Es la segunda vez que el Señor de los Milagros tiene nosotros Tenemos en todo momento el agrado de poder compartir con ellos Y que una vez más haya pasado pues por nuestra cuadra Y aquí también quiero agradecer a todo el equipo de Primera.com Que estuvieron desde temprano para poder cuadrar todo el equipo A Ian Carlos, a Wallace, a Javicho, a todos También a Jorge Villo, quien es quien ha dirigido todo esto Para que salga bonito, ¿no? De verdad que nosotros muy contentos y felices Y esperemos que el próximo año también pueda pasar por nuestra cuadra Y rendirle un bonito homenaje Bien, nosotros ya nos encontramos con quién? Con la abogada, colegiada Patricia López Paz Gracias a quien tengo todo un orgullo de tener el día de hoy aquí en nuestro set ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes Buenas tardes, Mireia Buenas tardes a todo tu público televidente Y bueno, pues aquí departiendo contigo esta bonita tarde Y bueno, aquí estamos, diga usted Así es, de verdad que nosotros hemos querido hacer el día de hoy la invitación Porque sabemos que tú, a pesar de diferentes conductoraciones que has tenido Incluso a través del Congreso de la República Aquí en Cañete, tú siempre eres perfil bajo Una amiga, una compañera para todos Sentía Siempre, ¿no? A la vanguardia para poder apoyar a todo aquel que lo necesita Y siempre estás ahí Sin embargo, las personas no saben los logros que tú has conseguido a través del Congreso de la República Tú también has pertenecido a la comunidad andina de las naciones ¿No? Cuéntanos un poquito sobre esta trayectoria, Pati Que tal vez la gente no conoce porque tú eres poco de comentarnos Pero el día de hoy, para eso te hemos hecho una invitación Cuéntanos un poquito al respecto A ver Mireia, bueno, gracias a Dios En primer lugar te puedo decir Vengo ocupando el cargo en la comunidad andina ya hace más o menos dos años Y aún continúo siendo parte de este proceso de la comunidad andina en el que vivimos todos los afroperuanos Y bueno, sí, he tenido el honor de ser premiada con la medalla del Congreso en el 2008 Y así como esa condecoración he tenido otras en el Ministerio de la Mujer como heroína nacional También en la Embajada de España he tenido como líder comunitario Como verás, como tú bien lo dices, o sea, siempre yo con el perfil bajo Con mucho esfuerzo logrando y escalonando día a día Y bueno, pues trabajando por todo lo que es nuestra cultura afroperuana No solamente aquí a nivel nacional, sino también a nivel internacional ¿También has trabajado en la mesa afroperuana también, no? Sí, pertenezco a la mesa de trabajo afroperuana desde su creación hasta la actualidad Y también a una ONG a nivel nacional y la otra a nivel internacional que es Afroamérica 21 Que me ha permitido pues de repente suscribir muchos convenios en favor de toda la población afroperuana Ahora, Pati, tú no solamente eres abogada, colegiada, sino también eres docente en primaria Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia que has pasado, el sufrimiento, ¿no? Porque a veces muchas personas creen que poder conseguir una carrera, obtenerla Imagínate, seis años estudiando Derecho, cinco años para llegar a ser profesora Todo el tiempo que has tenido que dedicarle, has tenido que tal vez descubrir otras cosas, ¿no? Como tu esposo y seguir ahí en la lucha, ¿no? Bueno, pues sí, Mireia, tuve una experiencia muy bonita Bueno, llegué a estudiar educación un poco habiendo dejado, ¿qué te digo? Porque lo que yo estudiaba en sí era ciencia de la comunicación en la San Martín Me quedé en séptimo ciclo, pero por ese tiempo mi mamá le detectan una enfermedad Y me tuve que regresar de Lima Y bueno, pues dije, no me puedo quedar así, ¿no? Y empecé a estudiar educación Y para qué, tuve una experiencia muy bonita en lo que es enseñar a niños de nivel primario Y lo hice, lo hice por buen tiempo Trabajé en colegios particulares, ¿cierto? Conseguí pasar los primeros exámenes de docente y todo Pero tú sabes siempre la cola en las UGEL y todo esto Y bueno, dije, pues mientras que puedo coger algo más seguro por ahí Voy a estudiar Derecho Y empecé a estudiar Derecho, bueno, y terminé Mireia Y gracias a Dios, actualmente estoy colegiada Y llevando algunos casos Y aprendiendo día a día Porque como tú ves, es una carrera que... Ya, estás siguiendo también tu doctorado Estoy haciendo una maestría en Derecho Penal Ya la termino ahora en diciembre Y bueno, pues seguiremos ahí hasta cuando se vuelva Desde aquí nuestras felicitaciones de verdad Por toda esa bonita trayectoria que tú tienes Una persona cañetana Y que el día de hoy está trabajando De la Municipalidad Distrital de San Luis En Desarrollo Económico Cuéntanos un poquito, Pati, sobre este trabajo Sabemos que tienes poco tiempo No hace mucho menos de un mes Creo que has ingresado Pero coméntanos un poquito Sobre de repente el área de turismo O de educación ¿Qué van a promover para el próximo año? Bueno, mira En primer lugar Fui convocada por el alcalde Fui invitada a que le apoye en su gestión Bueno, accedí Estoy ahí Estamos trabajando todo el tema de turismo Ahorita tenemos muchos proyectos Uno de ellos es, por ejemplo Crear las casetas turísticas Ahorita ya estamos Caminando con el tema de la revista A ver si podemos de repente Presentarla el día de la fiesta de San Luis Tú sabes que comienza el 2 de enero Y también tenemos otros proyectos Tanto para ganadería Para agricultura Y estamos ¿Qué te digo? Apoyando en todo lo que se pueda Que para eso hemos sido convocados Y lo haremos lo mejor Lo mejor posible Yo sé que San Luis es un pueblo Que necesita mucho empuje Que necesita mucha dedicación Y sobre todo gente que realmente Quiera poner el hombro Para sacar adelante este pueblo Eso es lo importante O sea, gente de San Luisina Que esté comprometida con su distrito Y que hay más que tú Que haya recaído en ti El cargo de la gerente De desarrollo económico Porque tú eres una persona Que conoce los problemas de su sitio ¿No? A veces yo discrepo mucho Y muchas veces también Otros dicen Pero ¿Por qué tienen que traer gente de afuera? Y es cierto Yo también comparto lo mismo O sea, acá en Cañete En cada lugar Yo creo que somos profesionales O las personas que entran A algún lugar a trabajar Tienen que estar a la talla Pero conociendo sus problemas Y esto es lo que ahora Al menos en San Luis Yo creo que ha tomado Una buena decisión el alcalde A convocarte a ti, Pati Porque tú Pues eres nacida en San Luis Sabes todos los problemas Que ocurren La gente te conoce Sabe tu forma de trabajar Y creo que vas a dar Mucho por ese distrito Bien, entonces esperemos Que la festividad en enero Ya no falta nada, Pati ¿Qué está? ¿Qué escuchas por ahí? Al menos que están Los preparativos ¿Qué se viene? Bueno, sí, ya sé que está La comisión formada Yo sé que el día de mañana Pues va a ser una entrega total Al tema de esto De la festividad Y realmente Pues yo espero Que todo el pueblo de San Luis Pues pueda apoyar ¿No? Porque tú sabes Que de repente La autoridad puede tener Las ganas Pero también Si el pueblo no empuja Como que Yo espero Que todo salga bonito Yo sé que se va a poder Yo sé que San Luis Tiene mucho potencial Turístico Yo sé que tiene Mucho potencial humano Yo sé que hay personas Muy rescatables En San Luis Y bueno, pues hay que trabajar Hay que enseñarle al mundo No te digo solamente a Perú Porque siempre hay que mirar Más allá ¿No? Enseñarle al mundo De que San Luis A pesar de ser Uno de los pueblos Más antiguos De la provincia de Cañete Tiene un potencial Bastante grande Y al menos En lo que es cultura Ni que decirte Así es, Pati Y ahora Coméntanos también Un poquito Sobre San Efigenio ¿Cuántos años De vos tallabas De San Efigenio, Pati? ¿Cómo te ibas a enterar Tú que pareces A Negra Linda Aquí en la provincia? Bueno El tema mío Es que yo nací Crecí en la quebrada Y bueno Toda la vida De Efigenio Estuvo en la iglesia Toda la vida Ah, desde que tú Tienes esa razón Ya escuchaba De San Efigenio Ya estaba Y tú ibas a la iglesia Y la veías Siempre en un altar ¿Qué te digo? Arrinconadita O esperando Que sea la fiesta De la cruz Para que salga Acompañando Ah, ella siempre Salía de compañía No más Siempre salía de compañía Es más El finado Que le decían Piguas Siempre decía Hoy día sacan A la Santa Gorrera Porque esa era Su chapa Y hasta que Bueno Sabino me dice Bueno Hay que hacer algo Y un día 12 de agosto Justo cuando Jorge Era alcalde Lo premia Sabino Y me dice Negra Vamos Vamos Pues le digo Hoy día traigo gente A la quebrada Vas a ver Y vamos a sacar Efigenio Y desde ahí Comenzamos juntos Claro Él más que yo Pero íbamos ¿Qué te digo? A pie En ese tiempo A pedir ayuda A las autoridades ¿No? Y Jorge fue pues Uno de los pilares En que Efigenio Este hoy Donde está ¿No? Hay que saber reconocer Y que sea protectora Del arte negro Claro Porque a través De que la sacaron Por primera vez En procesión Mucho me acuerdo Las chicas Que iban a participar En el festival De arte negro Me acuerdo Que Sabino me decía Ahora que le doy Le damos pago Y todo el mundo Vámonos a la quebrada A comer pago Y lo que Sacaron fue Mucho camote 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 al horno Que todavía estaba En ese tiempo En finado Masachi Y lo mandaron a hornear Y todo Y la gente Pues ese fue El primer reportaje Que se hizo ¿No? Ese fue el primer reportaje Que se hizo Ese 12 de agosto Y a partir de ahí Hasta el día de hoy Que ya van 21 años ¿No? Ya vamos a tener 22 es más Venimos celebrando Las fiestas de arte negro Que bien Que bien De verdad Poder conocer Un poquito De esta historia Y poderla compartir Con nuestro público Con estos momentos Se encuentra en sintonía ¿No? Porque como tú dices La Santa siempre estuvo En la quebrada Pero nunca se les dio El impulso De repente El realce Que ella necesitaba Para brillar Con luz propia ¿No? Gracias a un alcalde También Ustedes Que promovieron esto ¿No? Y poderla de alguna manera Incentivar Porque a veces Las autoridades Están llenas Hacer muchas cosas Pero si de repente Alguien no le da Las luces No le da La forma indicada Cómo poder hacerlo Tampoco puede saber ¿No? Entonces yo creo Que en ese tiempo Tú hiciste un gran trabajo Con Sabino Caña Quien no lo recuerda Quien no lo conoció Una persona muy alegre Yo tengo grandes recuerdos De él cuando él también Pues bailaba Perdón Integrado en Cayetanero Él no bailaba Porque no le gustaba bailar Pero sí Muchas veces Nos acompañaba Era una persona Muy alegre Muy carismática Bueno Dios lo quiso tener En su gloria ¿No? Junto con él Pero creo que los recuerdos Y para eso sirve Este programa también Para ser parte de la historia Ustedes ya han conocido El día de hoy Cómo nace Santa Efigenia Y creo que nosotros Siempre debemos De recordarla Porque ella está aquí En nuestra provincia De Cañete Y a veces Yo digo Solamente El Pati se la promueve También solamente En septiembre Que es su fiesta Pero de repente Tú en continuación Ahora que estás En la Municipalidad Distrital de San Luis Coordenar con el alcalde De repente Para poder hacer No sé Hay un recorrido turístico Que podrían hacer Y llevar gente a la quebrada Para que la conozcan ¿No? Sí Justamente también Mireia Se está trabajando Ahorita Todo lo que es El inventario turístico De San Luis ¿No? Para empezar a hacer Ese recorrido ¿No? Muy deseado Por muchas personas De repente Pero Como vuelvo a repetir De repente No hubo esa voluntad No Había en partes Y no Pues no se llegó a nada ¿No? Pero Ahora estamos trabajando Este tema Y ojalá pues Como tú dices No sea solo septiembre Sino que también Muchas veces Se hace Solamente en septiembre Porque como tú verás Este Efigenia Ella no es una santa Que hace actividades No es una santa Ella vive Gracias a los fieles De votos Y ella hace una fiesta De repente Una de las mejores Que puede ser Y ya que Ya que has llegado A ese tema Me haces acordar Había por ahí Una profesora Educadora No sé Que siempre salía Pues todos los años A decir ¿Y cuándo rinden Balanzo De la fiesta De santa Efigenia Que explotan A los negros Por Dios Que ignorancia Total Y veniendo De una profesional Porque como tú bien Dices Todos los años Las actividades Que hacen ustedes Con mucho esfuerzo De entregar Castillo De entregar Este mayordomo De entregar Todo para celebrar Una bonita fiesta Santa Efigenia Siempre lo hacen Con la voluntad De la gente Que quiere colaborar Nunca entra Ni un sol Realmente no Por eso que Muchas veces Te digo No caigo En eso De que dicen Que rinda cuenta Porque mira Si se tratara De rendir cuenta Te juro que tendría Que llenar un set Llena de personas Que van a decir Pues yo vi tal O cual cosa Yo vi a tal cantante O yo puse tal cosa No Realmente dinero No pedimos Y yo sé Que muchas veces Para hacer algo No solamente es dinero No Sino también Hay personas Hay amigos Que si realmente Creen en ella Y lo dan Y lo dan de corazón Mira nomás mamá Iné Se viene desde Chincha Para preparar Como 200 platos De caraputa Con cepaseca Gratis Completamente gratis Porque ella Claro Trabaja con una empresa Que es la Bahía Creo Una marca De fideos Le regalan Y ella muy amablemente Viene a colaborar Porque cree en la santa Entonces Son cosas que a veces La población Tiene que entender Y tiene que comprender Aquí no es cuestión De que siempre golpear A los que son La directiva Jorge Uriño A Patrizia López A Lidia también ¿Por qué? Por el hecho De que quieren Que les rinda balance No aportan con un sol Y siempre tienen balance No pues Pero bueno Eso lo vamos a dejar Para otro día Pati Aquí yo quiero Agradecerte amiga Por estar aquí En el programa Y también Hacerle a las personas La invitación Pues que te han hecho A ti ¿No? Sonal Cuenta más bien A la población Un poquito sobre esto Una invitación De Sonal Y tú esta De Canal 7 Con su programa Costumbres Ella está cumpliendo 15 años Pues que bien Imagínate Nosotros recién Tenemos 5 15 años Al aire Con su programa Costumbres Y tú has sido Invitada Bueno sí He sido invitada Para este martes 17 A las 7 y media De la noche Para una premiación Que ella piensa Para un reconocimiento Que piensa hacer A mi persona Y bueno pues Invitar a todo el pueblo De Cañete Que nos quiera acompañar La dirección es A ver a ver A ver Por acá está Girón Cámaná Sí Museo de Artes Y Tradiciones Populares En Girón Cámaná 459 En Lima Así es Muy bien Así esperemos Que las cámaras de enero Si que estén Por ese lado Y podamos traer Las imágenes Nosotros Para el próximo domingo Ya que si te van a hacer Un reconocimiento A ti Como sea Tienen que estar ahí Las cámaras Para que la gente Sepa Pues como así Imagínense Medias nacionales Que conocen Y a veces nosotros Aquí en Cañete No le damos La importancia De vida No muchas veces Las personas Mantienen su perfil bajo Porque así es Su carácter Así es su forma de ser Quien le habla También es igual Bueno yo soy un poco Más bailarina Más no tú Casi me bailas Tampoco Patti Bailo muy poco Mireia Y tú sabes A raíz de mi accidente Peor ahora Entonces ¿Qué te digo? Disfruto viendo Hago cosas Para que la gente Se divierta Me gusta mucho Pero Desgraciadamente Ahora ya no puedo bailar Ya no puedo bailar Bueno Patti Nosotros el día Queremos agradecerte Enormemente Por estar Acompañándonos Aquí en el programa Negro Sique Y la próxima semana Entonces nos comprometemos A poder pasar Las imágenes Es donde te van a hacer Un reconocimiento Una condecoración De parte de Sonali Por sus 15 años De su programa Costumbre Patti Muchísimas gracias ¿Algo más que acotar? Bueno muchas gracias A todo el pueblo de Cañete Y bueno pues Esperemos que todo Vaya muy bien Y sobre todo Invitar pues Al programa Negro Sique A que pueda cubrir De repente Toda la festividad De la fiesta De San Luis Este año ¿No? Y que sigan Contribuyendo A todo lo que es La raza A sacar adelante Lo que es la raza Abre peruano Aquí en Cañete ¿No? Gracias Patti Muchas gracias Gracias de verdad Y bien Bien por el alcalde Cristian Pérez Nosotros esperemos Puede que este trabajo Argo Que tú has empezado Continúe Que eso no se vaya a quebrar Siempre hay gente Que no le puedes caer Y eso es normal Pues no No somos molestadores Para gustarle a todos Pero creo que tú Con tu trabajo Vas a demostrar Mucho para ti Bien Nosotros vamos A una de vícima Poso comercial Y no se muevan Porque venimos Con mucho más Aquí en Negros y que Negros y que Odonto Imagen Únete al club De la sonrisa perfecta Campaña de ortodoncia fija Ponte brackets Atención a niños Jóvenes y adultos Con malposición de dientes Campaña de ortodoncia fija Ofrecemos Diagnóstico clínico gratuito Orden radiográfica gratuito Tratamiento de brackets Ligados y autoligados Lasas complicadas Microimplante Campaña de ortodoncia fija Atendido por el doctor Pedro Rodríguez Urán Doce años de experiencia En ortodoncia Ortopedia maxilar Y microimplantes Odonto Imagen Únete Al club De la sonrisa perfecta Visítanos En Girón San Agustín Doscientos sesenta y tres Segundo piso Girón dos de mayo Ciento uno Segundo piso San Vicente Cañete Consulta Nueve cuatro cinco Setenta y cinco Noventa y nueve cuarenta y siete O al nueve cincuenta y dos Treinta y dos Setenta y cinco Sesenta y siete Barri y Abogados Es una firma dedicada a brindar El mejor servicio En asesoría jurídica Bajo estándares de eficiencia Al momento de resolver Lo que nuestros clientes Nos encomiendan Para abordar casos De naturaleza jurídica El estudio jurídico Chavarri y Abogados Nace en el dos mil cinco A cargo del doctor Jesús Chavarri Caraguatae Joven abogado Quien a partir de su Conocimiento y experiencia Avisoró la trascendencia Del derecho penal y civil A partir de la comprensión De las expectativas Las necesidades Y los requerimientos De la población canetana Estudio jurídico Chavarri y Abogados Ubíquenos en Calle O'Higgins Trecientos y San Vicente De Cañete O contáctenos Al nueve noventa y siete Cero ocho sesenta y nueve Cero nueve O al tres treinta y nueve Noventa y dos cuarenta y seis Estudio jurídico Chavarri y Abogados Grupo de Primera Punto com El equipo de asesoría Consultoría Y prensa De mayor credibilidad Anuncia llamando al Nueve noventa y seis Sesenta y cuatro Treinta y uno cincuenta y seis O también ubícanos en Organización Santa Rosa Manzana B Lote doce San Vicente Grupo de Primera Punto com Odonto Imagen Únete al club De la sonrisa perfecta Campaña de ortodoncia fija Ponte brackets Atención a niños Jóvenes y adultos Con malposición de dientes Campaña De ortodoncia fija Ofrecemos Diagnóstico clínico gratuito Orden radiográfica gratuito Tratamiento de brackets Ligados y autoligados Casos complicados Microimplantes Campaña de ortodoncia fija Atendido por el doctor Pedro Rodríguez Udán Doce años de experiencia En ortodoncia Ortopedia maxilar Y microimplantes Grupo de Primera Punto com Presenta Negros y Kei ¿Dónde vamos a reunir? Vamos a decir ¿Dónde vamos a reunir ahí en Lima? En la callejón del buque Y ahora es la quinta el buque Ajá Y ahí vamos a ir La cuadra 3 de una pisada Cuna de tradiciones Cuna de tradiciones La cuadra 3 de una pisada Sí, ahí también Ahí se formó Ahí nació Ahí nació Pelunero Claro Ahí nació Es una cuna histórica Sí Pelunero Ahí visitados Con mucha gente del periodismo La Valentina La Valentina La Valentina de oro Que su hija Torita La señora Norma Que ella lucha Y quiere que siga adelante Y se le va a apoyar a ella también Ese día vamos a ver Porque ha estado un poco delicada Pero ya está bien mejor Norma Y queremos para que ella también esté presente Que le va a dar mucho gusto Sí, sí Ahí es aquí El buque Es la cuna Tanto del criollismo Del deporte también Salinas Salinas Mi papá También futbolista Alberto Villanueva Gómez De la Alianza Este Qué tan sangre Qué tan energía El buque ha sido visitado Por muchos artistas Muchos Muchos artistas Compositores Uno de ellos Que se ha criado ahí No nació Pero sí se crió ahí Y fue Ya se fue adolescente Félix Passache Muy amigo de nosotros Como hermano Y no nos crió juntos Y él Y sus hijos Siempre van al buque Ellos han hecho homenajes Casualmente os quitan Quieren venir Al buque también Para hacer Algún Homenaje Porque ahí se le ha hecho Él venía A hacer la misa Por el aniversario De su fallecimiento A su papá Y ahí Y todos los vecinos Lo apoyábamos Y hacía una fisa Muy bonita Ahí también Ha ido Mi primo Desde edad Con Sardos Cabero Muy queridos Ellos visitaban Y una pregunta ¿Hay gato? ¿Hay gato o no hay gato en el mundo? No, no, no No hay gato No hay gato No hay gato Pero para mirar Ay, no hay gato o no hay gato No hay gato Todo consume gato Todo consume pollo Cate, gallina Pato Pero nada de gato Perfecto Bueno señores Y esto así me adelanto El trabajo que haremos con negros Y que vamos a comprometernos A recuperar Como decimos en este pasado A hacer un esfuerzo Y las autoridades Que hagan lo que quieran Nosotros vamos a hacer Este grupo afro Cañetano Que está dando Yo les voy a pedir un favorcito Sí Al ritmo del cajón Pueden darse una vueltita por acá Para que parla Muchas gracias por su invitación Muchas gracias Muchas gracias Bueno y ahí ustedes Estaban pues apreciando A las ex reinas Del festejo Las otras eran participantes También de aquí Del año 1971 En la provincia De Cañetano Y nosotros hemos querido Recuerdarles esto Porque la señora Que ustedes veían De guinda La señora Marta Villanueva Ella estuvo cumpliendo Un añito más de vida Y ustedes no saben El rompirraja Que hubo en su casa Toda la celebración Se los cuenta Negros Y que nosotros Nos despedimos De esta manera Dejándole Con este bonito video Como disfrutó La señora Marta Villanueva Quien trabaja En la Municipalidad Provincial de Lima Municipal de Lima Perdón Y ustedes van a poder Apreciar Toda la gente La garabía Y la estimación Que le tienen A Marta Villanueva Muy bien Nosotros nos despedimos Hasta el próximo domingo Y la dejamos Con Sin Límite Con Jorge Bríñole Chau chau Hasta el próximo domingo Nos vemos Grupo de Primera Grupo de Primera Con el fin de abrazada Con el fin de abrazada Con tu familia Que nos despedimos Desde casa De la plástica Que nos despedimos Y lawijڈosa Toda la gente Costa de alegría Si se alejará A veces La Adams Que nos despedimos Que nos despedimos De la fe Quien nos despedimos El fin de abrazada Con el fin de abrazada La Navidad De la Paz Pero De la Paz ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Sin Límite. Hemos comenzado el programa con música fuerte, con música con mensaje y con un mensaje claro. Cañete va a ser para los cañetanos. Se me fue el micro, no sé qué pasa. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya estamos. Ya estamos. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Perfecto. Bueno, señores. Cañete para los cañetanos, como siempre dijeron, pero ya hay que hacerlo, pues. Tenemos una tira de gente que está comenzando a aparecer, que quieren ser congresistas a meterse aquí en Cañete. Pues bien, llegó el momento de decirle, los cañetanos vamos a decidir nuestro destino. Tú porque perteneces a tal o cual, porque tienes 5 soles más que el otro, y acá vamos a comenzar a ver en el transcurso de los días y las semanas que van pasando, con mucho respeto a todo el colegaje, a toda la gente que está metida en prensa y todo, vamos a ver hasta dónde les interesa más la billetera que Cañete. Porque ahora sí Cañete tiene que poner a alguien que pare el macho y hacer las cosas bien. Y si se va a tomar ese trabajo en serio, tenemos que perder todos un poco para ganar muchísimo más, que es dignidad. La dignidad no tiene precio. La dignidad tiene valor. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y ya es momento, ya. Yo le voy a poseer, a ver si me ayuda Jonathan un ratito, ahí dice consejera. Vean de lo que nos hemos salvado nosotros de tener esta consejera en Cañete. Vean cómo hay que ir analizando políticamente. A ver si me ayudas, si lo tiene cuadrado. A ver qué dice consejera. Te ha agarrado así al aire, pero importante porque quiero comenzar el programa un poco distinto, ya que tenemos gente, bastante gente en vivo el día de hoy de acá, en el set. Listo, a ver si la puedes pasar. ¡Chava! 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 Hoy día he invitado a la señora Blanca. Mucha gente le dice cólera, Blanca, dicen yo por qué la defiendo, nada. Quiero tratar de entender y hacer entender una cosa que es importante. Vean lo que ha sucedido ahí. Esta señora que quería representar a todos los cañetanos, la de negro, que ha ido, ¡Chava! 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 Ella ha ido a agredir, a jalar las cosas y ella no tiene nada que ver en una asociación. Entendamos, no seamos ignorantes. Acá hay tres tipos de problemas o visión del caso. Uno, el problema social que nos interesa a todos, a los que están adentro, que están afuera de las autoridades. Dos, el problema de ubicación, posesión y propiedad del terreno, que les interesa básicamente a los posesionarios y a los propietarios. La municipalidad ya debió estar afuera, ya debió estar afuera, pero sigue metida ahí. Y tres, acá hay una asociación civil. La asociación civil, esa asociación civil, tiene sus estatutos, su directiva, su gente, sus cosas. Y en ello se rige bajo el Código Civil e inscrito en los registros públicos. No puede venir, por ejemplo, yo tengo mi asociación civil, grupo de primera punto com, y no va a venir, pues, un inostrosa a querer mandar en mi asociación. ¿Quién diablos es? O sea, él puede, si quiere, me demanda. Si quiere, no tiene ni derecho, ni de voz, ni de voto, ni de zapateo, ni de vómito, ni de nada. Y eso es lo que están haciendo. Y lo que yo lamento acá, es que la municipalidad haya agarrado esta manía desde Javier Alvarado. Tratar de desestabilizar. Y el tema más grave es en el mercado. Porque en el mercado hay una sola asociación y dan partido en dos que no pueden ni verse ni hablarse. En el mercadillo existen dos asociaciones, una que está a punto de morir también, que es la que está financiando la municipalidad. Y eso es lo que a mí me extraña, y vamos a tocar el tema, pero cuando venga Blanca podemos ir avanzando con el caso. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije yo que había presentado unos documentos, el día 10 de noviembre presentaba la municipalidad una serie de papeles pidiendo sobre el bulevar? La comisión investigadora. No se ha tocado eso. Sin embargo, ayer o antes de ayer, estuve por la plaza de armas, y vean lo que está comenzando a pasar con el bendito bulevar, que no sabemos de dónde salió la plata para hacerlo, ni dónde estaba el expediente técnico. A ver, bulevar, por favor. Sin límite, con Jorge Pinole. María Montoya, con bombos y platillos, inauguró esto, pues ven, el bulevar, esta es parte de uno, y no vamos a ir para el otro lado. Pero, nos encontramos acá, algo importante. Vean esto acá. Un poste que corresponde a este sector. Vean ustedes la profundidad que le habían puesto a esto, que supuestamente es la seguridad. No hay nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos descubierto nosotros, que no se está usando, perdón, no hubo un presupuesto, no hubo un expediente, y ya comienza a destrozarse. La prueba más palpable, es la que tenemos acá, a la mano. Y vean ustedes cómo está aquí en cimita, nada más puesto. En cimita está, o sea, este es el próximo levantador. Y así sucesivamente. Entonces, si no hubo expediente, si no hubo liquidación de obra, si no hubo nada, no hubo una Comisión de Investigadores de Abazán, usted fue regidor en esa época, y ahora alcalde. Le hemos pedido a nosotros, esperemos que atienda nuestro pedido. Grupo de Primera, punto com, presenta Negros y qué. Y sin límite, gracias a Bodega Suen, productos de calidad, más cerca de ti. Girón 2 de Mayo, 532 San Vicente de Cañete. Vivero Arona, EIRL, dedicado a la producción y comercialización de plantones de cítricos y paltos. Antigua carretera Panamericana, kilómetro 139.5. Estudio Jurídico, Chavarri Abogados. Se encuentra en Girón O'Hins, 310 San Vicente. Campaña de ortodoncia fija. Atendido por el doctor Pedro Rodríguez Urán. 12 años de experiencia en ortodoncia, ortopedia maxilar y microimplantes. Odonto Imagen. Únete al club de la sonrisa perfecta. Visítanos en Girón San Agustín, 263 Segundo Piso. Girón 12 de Mayo, 101 Segundo Piso. San Vicente. Cañete. Anuncia con nosotros. Somos organización, producción y difusión. Somos grupodeprimera.com. Apreciar que cómo se está desarmando todito el boulevard. Y esto de acá, como les vuelvo a repetir, no tiene expediente, no tiene valorizaciones, no se sabe de dónde. El Espíritu Santo lo armó, lo hizo y lo tiró por ahí, con Santa María, Magdalena, Montoya, Conde. Entonces, acá, yo no sé qué está pasando con el señor Bazán, pero ya debe dejar de hacerse el estrecho. Ya tiene 40 años, seguramente la próstata se la han medido, así que no es tan estrecho, señor Bazán. Usted tiene que comenzar a darse cuenta de que aquí hay cosas irregulares. Cosas que lindan con lo delictivo. Y eso va a haber que... Y ojo, ojo. Yo le pedí, y usted... Vamos a mostrar los mensajes. Usted me ha dicho que la próxima semana viene al programa. Y vamos a hablar acá la próxima semana. Porque en diciembre se cumplen los 12 meses y después de 12 meses ya no puede haber procesos administrativos. Se vencen los plazos. Ya no habría cómo perseguir los delitos que han venido en la municipalidad. Eso vamos a tenerlo en cuenta. Hablando de delitos, vamos a tocar dos cosas. Mientras se van a acomodar un grupo de señoras que han venido desde Cerro Azul, porque también el alcalde de Cerro Azul es un tipo que hace lo que le da la gana. Ahora resulta que hay una junta directiva, hay una organización bien llevada a cabo, han habido elecciones, todo, y él agarra y apoya que se inscriba otra gente. Con ellos vamos a volver, pero vamos a ver qué dice, algunas preguntas que le he hecho yo, al regidor Chávarri en relación a la vacancia. ¿Quieren que les diga la verdad? Yo no creo que van a vacar a nadie. Este es un... no quiero decir malas palabras, pero es un tonteo. Un tonteo. Ya cumplieron, levantaron la manito, todos se han jurado en las elecciones, el jurado, pum, se va a caer y regresa para acá. Y se acabó. Pardo va a salir y otra vez va a querer vacar a los 11 regidores, a todititas las familias de los 11 regidores, va a vacar a las mamás de los periodistas, va a hacer otro show. Y por ahí todo el mundo va a estar comenzando con las castañeras, tratando de ver de dónde saca cómo vivir. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Sin embargo, hay hechos dolosos en el municipio. Pero vamos a ver qué nos dijo Chávarri en esta entrevista que le hiciéramos en la Plaza de Armas hace unos días. Sin Miniter con Jorge Pinole Este me parece muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto que la semana del Cañete ha sido desastroso. Ha visto muchas irregularidades. Que lo ha cometido el mismo regidor, Ciro Juliano, pasándose de su cargo. Porque en el expediente que yo presento, pues, él hace y deshace de la feria. Sin comunicar, uno, al pleno consejo, dos, ni a su misma comisión. Ahora, este es un hecho público y notorio. O sea, no se trata de que Chávarri descubrió la pólvora, porque Chávarri también atendió a denuncias de la prensa que se venían dando en esos momentos. Chávarri llega y se da cuenta que no hay contratos, no hay recibos. En el momento estaban dándole papelitos. Había una señorita que era dueña del campo ferial. Entonces, eso acá, en realidad, ha sido una tensión a un clamor popular. Acá no hay ninguna cuestión personal, ¿no? Porque, por eso, puede ser decir que hay un tema personal para tapar que se le dieron unas entradas a usted. Bueno, eso es lo que... Bueno, en la sesión del consejo, pues, el regidor dice que yo tengo un resentimiento político. Es mentira. No se puede tapar el sol con un solo dedo, ¿no? Todo está bien claro. El pueblo sabe todita las errores que hubo en Semana de Cañete. Y ahora, yo presido la comisión investigadora de Semana de Cañete. Y hay muchas cosas, pues, que se van a dar en su momento, que voy a presentar el dicho informe. Ya quedan, faltan pocos días. Y en el dicho informe hay muchas cosas que van a salir a la luz. El doctor Miguel Valencia, perdón, representante del Frente de Defensa, señala que esto es una victoria pírrica porque simplemente se va a atacar a un regidor pero no se va a llegar al fondo del asunto y que la comisión no le quiere dar papeles, no le quiere dar las copias que ha pedido. Nosotros sabemos que ustedes están en investigación y, por lo tanto, los documentos no pueden ser movidos. ¿Qué respuesta darle a este ataque que se quiere dar por otro lado a la comisión? La comisión entregó ya los documentos, está en secretaría para el uso de cada persona que lo quiera pedir y de repente quiere hacer, quiere investigar, ¿no? Y aparte de la comisión, están ahí. Es cosa ya de secretaría. ¿Pero usted qué le dice al pueblo? O sea, ¿confían en su comisión o tienen que seguir pidiendo 50 tipos para hacer 50 denuncias, para hacer 50 actos de figuretismo? ¿Confíamos en la comisión? Sí, bueno, yo le pido al pueblo y le digo de que confíen porque la comisión va a presentar un buen informe, ¿no? Acá, caiga quien caiga, hay varios nombres que van a caer, que van a salir a la luz, que estuvieron implicados en dicha comisión semana y cañet. Ahora, ¿quién paga las deudas? Ese día también va a parecer un vecino que le deben 20.000 soles. Sí, es cierto, pero como usted, en una sesión de consejo, el regidor Ciro, pues, dijo que él iba a pagar de su propio bolsillo. Bueno, yo no entiendo cómo lo va a pagar, ¿no? Pero él dijo, no, yo me responsabilizo de la deuda. Son como 147.000 soles. Ahora hay un tema, deudas a la prensa, a distintos sectores que se le debe, a algunos medios que trabajaron. Pero no hay contratos. Si hay contratos, son firmados a título personal. La municipalidad no ha tenido un representante administrativo que vea todas esas cosas. Por lo tanto, son írbitos e ilegales cualquier documento que se presente. Bueno, los documentos que él ha presentado, para mí, pues, no son válidos. Porque si uno hace un contrato a un artista, el artista tiene que girar una factura. Claro. No existe la factura, no existe nada. Ha sido así nomás. Y no lo ha firmado como presidente de la comisión, lo ha firmado como Ciro Yuliano. O sea, parece que él compró la fiesta y comenzó a firmar. Bueno, eso es lo que se comenta mucho, ¿no? Que en realidad cuando decían que la municipalidad no tenía nada que ver con las noches estelares, sino era el mismo promotor que hacía las cosas, a los finales había, parece, un muñequito adelante y había alguien que estaba manejando este tipo de documentación. Eso de ahí también es importante decirle a la población. O sea, la municipalidad no ha hecho convenio con ninguna promotoría, la municipalidad no ha generado ninguna deuda para que el pueblo de Cañete tenga que estar resarciéndola. Sí, es cierto. La municipalidad no tuvo nada que ver. Simplemente acá, ni el Pleno Consejo. Nunca fue aprobado por el Pleno Consejo que venga una persona, ¿no?, de terceros y realice la fiesta. Simplemente la comisión hizo la fiesta. Ha sido necesario que la... Y esto fue un mea culpa, de repente yo en algún momento dije que había de haber una vacancia moral de los regidores. ¿Por qué un regidor y un alcalde se quedaron mudos hasta que la prensa saltó? Eso siempre sucede, ¿no? Yo siempre estuve ahí al lado, investigando, ¿no?, fiscalizando y lo que encontré, de regularidades, muchas cosas, desastrosos. Bueno, para empezar, este... Me olvidaba que la gente perdía sus alimentos, lo botaba, ¿no? Y una de esas pregunté y que no había ni un recibo que constataba de que ellos habían pagado a la dicha comisión. Solamente lo habían hecho personalmente. Entonces, ahí nace mi lucha, ¿no?, con esa gente. Y la conclusión fue, pues, que trabajaron mal, que sugeridamente, y lo que ahora se ve. Después, en su momento, en su vivo momento, creo que debería haber salido, este... el alcalde, Ale Bazán, pues, decir que las cosas estaban yendo mal y citar al pleno del consejo y decir, pues, no, es que el presidente de la comisión hacerlo a un costado, porque estaba llevando mal las cosas, pero no se dio. Pero ahora hay un tema, para terminar mi intervención acá, es que ha habido personal administrativo en el municipio que se ha prestado a este juego, han sido contratados por fuera, porque los hemos visto en distintos sitios trabajando, personas que sí dependen de la administración. ¿Esto su comisión no está viendo bien para que se haga una comisión de procesos administrativos a los personales de carrera de la municipalidad? Sí, hay varios personales administrativos que están implicados ahí. No digo nombres, pero en su vivo momento en dicho informe, va a salir a la luz. Perfecto. Así es, hijo, ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, y tratando de ser al estilo del programa La Voz de los Sin Voz, estamos ahora con gente en el Distrito de Cerro Azul, gracias a la confianza y la sintonía que hay en el Distrito de Cerro Azul, porque ya la gente se aburre, se está cansando del abuso de autoridad, del maltrato, y ahora una nueva forma, vamos a decir, de querer apropiarse de cosas que no corresponden a través de terceras personas. La gente que está acá corresponde a un grupo humano que vive hace un buen tiempo en un sector de Iguanco. Ellos han venido con una junta directiva, han venido conviviendo, han estado trabajando juntos, han querido salir adelante, bastó que viniera el proceso electoral para que se armara la de San Quintín. Simplemente porque el alcalde quiere que su gente maneje las cosas que están allá. Las cosas tienen que ser claras y con nombre. Estamos acá con la señora Miriam Lourdes Loza, Uriah, Uriah, que era presidente del comité electoral y le damos el saludo. Y queremos preguntarle directamente, señora, a usted le han tratado hasta con cartas de tratar de tumbarse un proceso electoral llevado transparentemente con la finalidad de seguir con un proceso que ustedes tienen ya hace un tiempo sobre un terreno y un trabajo que más necesitan ahí. Buenas noches, señor Bríñole. Como usted, claro, como usted dice, sí, el proceso electoral nosotros lo hemos llevado con transparencia y las señoras, las señoras han querido, me han presentado documentos que yo anulara, anular el proceso electoral y yo le he dicho que yo no puedo anular ningún proceso electoral porque nosotros estábamos siguiendo conforme ellos lo habían proclamado en una asamblea general. Tenemos el estatuto y el reglamento interno que se hizo. el cronograma que habían dejado. Entonces, con todo eso yo he seguido el proceso electoral. Así es, con las fechas aprobadas por todos. Con todas las fechas. Casualmente, ella, cuando se presentaron tres listas, la señora, le pedimos los requisitos que realmente ellos en una asamblea se habían aprobado toda la masa, habían aprobado todos los requisitos. Entonces, la lista tres presentó la lista uno y la lista dos que fueron con ellos también. Entonces, yo a la señora le dimos plazo para que ella también presentara documentos completos, pero lo alargaba, lo alargaba. Cuando llegó el último día, le dimos nosotros las tachas de su lista. Ella dijo que ella no podía recibirnos las tachas a nosotros. Entonces, nosotros le dimos tiene tiempo para subsanarlas. Entonces, nosotros le dimos plazo más días. Le dimos hasta el día cinco y le dimos hasta las seis de la tarde. La señora llegó como siete y media y yo todavía como presidente del comité electoral, a mí me hubiera gustado que ellas participaran, que me presentaran todos sus documentos, pero ella no, se negó a darme. Acá lo tengo, pero no les voy a entregar. Y me presentó un documento como para que yo anulara la lista número tres. Vayamos a las cosas porque hay que ir a las cosas claras. Y Huancos es un sitio que se está convirtiendo en un manjar para mucha gente. Y Huancos es un sitio que se está convirtiendo en unos terrenos muy importantes para el tema de turismo y están cogiendo mucho valor. Al parecer, el alcalde se le han abierto los ojos y está tratando de darle otro uso a los terrenos que ustedes ya han estado luchando y llevando adelante por un tema de una vivienda digna, de luchar para que para sus hijos puedan tener un terreno y tratar de darle otra forma y otro uso a estos terrenos. Y eso es lo peligroso que tenemos que denunciar. O sea, ¿por qué tergiversar y cambiar la voluntad popular? ¿Por qué tratar de sacar y desaparecer a toda esta gente? Y es más, ¿por qué dividirlos? El día de hoy se ha estado moviendo prensa, han estado llevando gente, nosotros debemos poder ir con nuestras cámaras para evitar un enfrentamiento también porque sabemos la calidad moral que tiene este alcalde que no nos llega pues ni a las zapatillas y acá la gente lo que tenemos que hacer es sacarla y que pueda hacer la denuncia. Ahora, este proceso electoral culminó en el triunfo de alguien. Así es. Ese alguien está sentado acá. Así es. Nosotros dimos la proclamación acá al señor Valentín, nosotros con toda la transparencia señor Bríñole. Nosotros queremos que ella nos pruebe lo que ella dice, que nosotros hemos inclinado hacia una lista. Eso es falso. Yo quiero que la señora me muestre las pruebas para que ella esté así acusándonos. Vamos a pasar un ratito a señor Valentín. Señor Valentín, ¿qué interés tiene usted en llevarse estas tierras para usted y su grupo de gente? Acá todas las señoras que están con usted. ¿Hay algún interés mezquino que les quiere quitar a alguien un pedazo de tierra y por eso lo están atacando? No, 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 de ninguna forma. Más bien estamos tratando de sacar esa población adelante porque es vital trascendencia el apoyo, el compromiso y la voluntad de todos los moradores inclusive acá de esta directiva que está apto a trabajar. Yo, sinceramente, ellos me convocaron para dirigir este grupo. No le he podido decir no porque veo en ellos esa voluntad, esa inquietud, ese esmero de sacar esto adelante. ¿Qué piensa hacer dinero con esta asociación? ¿Cuál es su rubro? De repente ha visto que va a vender unos lotecitos, una de esas cosas. ¿Cuál es el interés? Porque creo que es una persona mayor, responsable. Mire, lo que queremos es que ya cambiar todo, de que todo vaya por conducto regular y que todo vaya como lo dice las normas legales. Según los estatutos todos queremos trabajar conforme, con transparencia. Todo con documentos. No, el alcalde está metiéndose a dividir a la población ahí. Y está tratando de captar a algunos adeptos llevándoles agüita, dándoles cositas y agarrando, y yo quiero pedir a la gente por favor que no pequemos, no es un insulto, pero no pequemos de esa ignorancia que a veces es que por recibir estamos obligados a ir contra la norma o ir contra el desarrollo de nuestro propio sitio. Porque si hay un grupo de gente que quiere sacarse el arma para que esto salga adelante, ¿por qué caer en las intenciones extrañas de una autoridad que quiere quitarles estas cosas? Esa es la parte que yo no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué nos están dividiendo? Bueno, sinceramente, nosotros también queremos una explicación, no, 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 digamos, no encontramos el punto del cual haya estas inquietudes. pero por otra parte, ¿no? Es por eso que estamos acá para... ¿Ustedes se sienten amargentados? ¿Se siente que la municipalidad está comenzando a avasallar lo que quiere es subirse sobre ustedes y decirle a ellos son más poderosos y que mejor deja las cosas y yo voy a hacer como quiero las cosas? ¿Cuando ya ha habido una votación, cuando ya ha habido un resultado que hay que reconocer por todos? Bueno, casualmente queremos una explicación a eso, sinceramente, porque nosotros mismos estamos altos a sacar esto adelante, no sé por qué no ponen esa barrera, no, sinceramente, no encuentro explicación. ¿El alcalde les ha dado alguna cita, los ha llamado? Casualmente, yo quisiera hacer un llamado así al alcalde ante su programa para que realmente como autoridad que es que no nos, no nos divida, al contrario, que nos una, que él así como hace las reuniones se reúne con ellos, que también nos llame a nosotros, tal vez entremos a una solución, no a un diálogo para poder nosotros estar bien, somos nosotros del mismo lugar, por eso le digo al alcalde, al señor Abel Miranda, que realmente piense lo que está haciendo, que no nos divida a nosotros, que no nos enfrente entre nosotros mismos, que no haga eso, que nos una, que nos llame a una reunión, así como él piensa apoyar a ese grupo, nosotros también dice que son asesorados, nosotros también vamos a ser asesorados, también no nos vamos a quedar nosotros con los brazos cruzados, vamos a seguir luchando, siempre han querido esa directiva, que hacer, sacarnos, hasta mi persona me han querido sacar, para qué, para entregar a los lotes a otra persona, a eso voy, y yo quiero que ustedes sientan que van a tener el apoyo sin límite con ustedes en todo tiempo, porque yo siento que atrás de esto hay un tema de tráfico de terrenos, porque igual se está poniendo muy bonito, se está poniendo muy interesante económicamente para mucha gente, entonces, acá señor alcalde de Cerro Azul, la gente no es tonta, la gente ve un poquito más allá de lo que usted piensa que no quiere, y por último, si a ellos les corresponde esos terrenos y van a tener la suerte de ser más adelante posesionados en un sitio con futuro turístico, es porque se la han luchado, porque se la han ganado, porque se han estado en ese sitio sin agua, pasando el sol, y todas esas cosas, entonces no hay por qué hacer el abuso que se está cometiendo en estos momentos con un grupo de gente que lo único que quiere es trabajar y sobre todo respetar la normatividad. Yo no sé si puede invitar a alguno de las miembros, alguna señora que quiera... Voy a darle paso a la secretaria. Tú me siento nomás, tú pasas. Sí, pasen el micrófono nomás. Buenas noches, gracias por la palabra. Como usted bien lo dice, nosotros no entendemos por qué el motivo del rechazo de parte del señor alcalde hacia nuestra directiva. Ya nosotros no hemos presentado un documento para la inscripción y el reconocimiento como directiva de nuestra agrupación familiar y hasta ahora no tenemos respuesta. Lo que nosotros estamos pidiendo es ya que nos den la respuesta, que nos reconozca como la agrupación, como la nueva directiva de nuestra agrupación. Ya el documento se entregó ya la semana pasada y hasta ahora no tenemos una respuesta que realmente nos reconozca. Nosotros estamos llanos a trabajar por nuestra agrupación. Tenemos distintos planes que tenemos para poder lograr lo que es el saneamiento físico legal de todo el terreno. ¿De cuántas familias hablamos? Estamos hablando alrededor de 200 familias. 200 familias. Sí, entonces como usted puede ver nosotros hemos salido adelante, hemos pasado por muchas necesidades de un inicio porque ese terreno... Hay algo que es grave, y ustedes mismos lo tienen que decir. O sea, 200 familias que digamos han estado en el mismo terreno y ahora aparece una nueva junta directiva entre comillas de una nueva asociación o organización entre comillas en el mismo terreno. Entonces acá lo que se está haciendo es tratar de dividir y destrozar una organización que viene hace un buen tiempo ya posesionada en esto. Señor alcalde, eso es un delito, eso es maldad, eso no se puede hacer. Acá, ven ustedes las madres son mujeres y supongo que muchas de ustedes madres. Así es. Deben tener sus criaturas que han estado ahí metidas desde chiquitos viendo este terreno. A ver, otra persona aquí. Ellos ya fueron dirigentes, ya, ellos ya salieron, ya. Ya, buenas noches. Mire, yo también quiero hacerle un hincapié al señor alcalde. El domingo pasado, ya, llegaron, nosotros siempre hemos tenido apoyo de la municipalidad con el agua, porque nosotros allá no tenemos ni luz, ni agua, ni alcantarillado. Entonces, la municipalidad nosotros nos apoyaba con el agua, pero el agua era repartido para todos. En esta oportunidad, el domingo pasado, ya, han llegado dos cisternas con agua, ya, y a cargo para repartir el agua el señor Cacela, que es trabajador de la municipalidad, el señor Hugo Ferreira, también, repartiendo el agua y solamente dijo, este agua es para el asentamiento humano las lobas de Iguán. Y ni siquiera... Se pretende crear encima... Entonces, siempre cuando nosotros hemos recibido el agua a nombre de la agrupación familiar las lomas de Iguán ha sido para todos. Entonces, el señor agarró y dijo, la señora presidenta Elden Fernández ha solicitado este agua y así que solamente es para los, para la gente del asentamiento humano. Y, por cierto, la señora también trabaja en mesa de parte de la municipalidad. Bueno, la otra señora también que trabaja inmensa de parte de la señora Ferreira también son, también son los que pertenecen a esta nueva, a esta directiva. Y seguramente son trabajadores nuevos en esta gestión también. Así es, así es, así es. Entonces, ahí está demostrado, señor alcalde, nadie es tonto, nadie es opa, nadie es idiota. Para no darse cuenta que está tratando de manipular con gente nueva, terrenos de propiedad del Estado, es un abuso de poder totalmente que está haciendo. Nosotros comprometemos, comprometemos totalmente el apoyo del programa y vamos a seguir. O sea, en Cerro Azul vamos a tratar de hablar y este es un tema de Cerro Azul que de verdad nunca acaba, que se pelea a los regidores, porque los regidores deberían estar metidos acá, solucionando este problema, enfrentando al alcalde. ¿Dónde están? Mi amigo Pedro León, que también es el presidente del Frente de Defensa de los intereses de Cerro Azul, nadie aparece, pero sin embargo están levantando en peso Cerro Azul y acá hay una prueba mucho más grande que los trabajadores están formando una nueva directiva sobre un terreno que ya venía siendo trabajado por bastantes personas. Otra cosa también, por ejemplo, de parte de la municipalidad también nosotros recibimos el apoyo de plantas para nuestros parques, ¿ya? Esas plantas, bueno, es una, hay un largo para explicar, pero bueno, yo quiero sintetizar, ¿ya? Esas plantas estaban a cargo de solicitadas por el comité de fiestas, ¿ya? Entonces, de pronto, de pronto, este, recogieron las plantas, ¿ya? Recogieron las plantas, el señor también, este Ferreira, Se las quitaron. Sí, recogieron las plantas de la municipalidad, ¿ya? Para poderlas plantar, pero nosotros primero teníamos, como estábamos haciendo faena, todos los domingos hacíamos faena, teníamos que preparar esas tierras, no solo, o sea, era así, entonces nos elegimos, ¿por qué han recogido las plantas y todavía tenemos que preparar las tierras para poder sembrar? No, pero ellos fue, recogieron, ¿ya? Señor, se malograron esas plantas, señor alcalde, se malograron todas las plantas que recogieron que recogieron de la municipalidad, se malograron, todas las votaron, todas las votaron, ¿ya? ¿Y qué es eso, señor alcalde? ¿ya? ¿Por qué las recogieron? ¿ya? Si se había acordado, ¿ya? ¿ya? Y pregúntele usted al señor Mésares, ¿se había acordado que primero nosotros íbamos a, ¿cómo se llama? A la tierra, prepararla para poder luego llevar y sembrarla, esas plantas se perdieron, señor alcalde, si es que usted no lo sabe, converse usted con el señor Mésares, ¿cómo se llevaron las cosas? ¿ya? No, nosotros vamos a seguir adelante, ¿ya? Porque nosotros somos una directiva, una continuación de la agrupación de familia Las Lomas de Iguán, ¿ya? Nosotros vamos a seguir y hasta el final, ya nosotros casi tenemos cuatro años de posición ahí en esos terrenos. No, perdón que le interrumpa acá, lo que es claro y la población de San Rosal tiene que entender trabajadores de esta gestión involucrados en la junta directiva y en el manejo que se quiere hacer quitando el lote de terreno a las personas que ya vienen de una u otra manera posesionando esos terrenos. Entonces, acá, si alguien quiere, ustedes no le van a negar un lote a nadie, si alguien quiere ir a vivir. Lo que no es dable es que les quiten a todos para que venga un grupo de gente y les quiten el agua, les quiten las plantas, les quiten la posibilidad de vivir, les quiten la posibilidad de tener un saneamiento físico legal y al final apropiarse de los terrenos y dejarlos afuera todos los que vienen sufriendo desde hace cuatro años. Nadie es tonto. De acá se están viendo las cosas bien claras, señor alcalde. ¿No? ¿Algo más que decirle? ¿Alguien quiere mandar un mensaje final? A ver, señora. Sobre el nepotismo que dice la señora la señora Elia. A ver, acá han tratado de denunciar por el nepotismo, una cuñada. Tiene la señora Ferreira, está trabajando en el consejo, eso debe saber el señor alcalde. Que les explique a ellas como abogado qué es, cuál es el nepotismo. Ahí tiene a su papá también trabajando. Dos, papá y hijo trabajan en el consejo. Oye, acá había tres confluencias de parte de los trabajadores del alcalde. Se ha denunciado bien grave para ellos también. Por eso le digo, ellos son, ellas como trabajan en el consejo la señora Elia. Lleva al alcalde, lo lleve, lo trae, le dice, le pide todo hasta serenazgo llevan para allá solamente para llevarlas a ellos nomás. Y nosotros no contamos. ¿No es por donde tiene Fernández Estrella su terreno? Más al fondo. Más al fondo. Ya me estoy ubicando, ya me estoy ubicando. Bueno, señoras, cuenten conmigo. El programa es corto, pero de todas maneras cuenten con el apoyo. Ya vamos a con la bien con Giancarlo para que llegue con la moto cuando tenga que llegar. Ya vamos a darle ahora su tastaz, ¿no? Pero sí cuenten con nosotros y con la radio también. O sea, cualquier cosa que haya, de frente llamen, ya van a tener el teléfono en la radio directo a salir de frente al programa. Y en esta semana nos comprometemos miércoles o jueves para ir a la municipalidad con ustedes. Porque yo no puedo. O mejor sería jueves o viernes, que son los dos días que no salgo en la radio, soy libre todo el día. Entonces podríamos coordinar jueves o viernes, ya lo coordinamos ahora, para ir a la municipalidad a meternos, hacer seguimiento qué es lo que está pasando. Ya de una vez en una. Yo lo comprometo a acompañarles. Gracias, señor Briniel. Este jueves es el que quedamos. Creo que las cosas hay que hacer así, señor. Trata de ser la voz de los sin voz, porque es gente que viene siendo atropellada en sus derechos. Es gente que ya está posesionada, que ha luchado. Y ahora lo único que está viendo es su saneamiento físico-legal. Y qué gracioso. Aparece una autoridad, mete a cuatro o cinco ignorantes que tiene como funcionarios o trabajadores que han metido a la gestión y los utiliza. Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema del uso indebido del cargo, que habrá que ver cómo se le denuncia al alcalde por esto de acá, si es que esté involucrado directamente o a los trabajadores. Pero acá no están solos. Eso sí se lo decimos. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Gracias, señor Briniel. También nosotros le agradecemos por el espacio que nos han dado. No, y lo tienen ya permanente el espacio, o sea, en la radio, lo que sea, porque agarramos el caso para ir juntos con ustedes en todo el momento. ¿Ya? Yo le puedo... Usted me saluda, a mí no me acompaña muchas veces, pero vamos a hacerlo con mucho más fuerza ahora sí. ¿Ya? Y nosotros nos vamos a seguir con el programa con el informe que sigue mi querido Jonathan sobre el municipio inseguro mientras vamos acomodándonos por acá. Pasa que el municipio inseguro para que la gente vea que falta de seguridad en la municipalidad de la provincia de Cañete. Muchas gracias por confiar con nosotros. Gracias. Y acá tenemos el pago de contado fraccionado, ¿no? Que se va a dar tributas por obras en Cañete, hay 50%, todo lo que ustedes quieran y lo que puede significar los beneficios para la gente. Pero este ambiente que se supone que entre poco va a estar bien la gente no cuenta con ninguna medida de seguridad. ¿Allá? ¿Qué tenemos? La puerta abierta y en la cual en algunas oportunidades se utiliza el personal de Serenazgo para que cuide. La labor de personal de Serenazgo no es cuidar el municipio, no es cuidar el alcalde. Cuidamos a los vecinos que somos los contribuyentes, por lo tanto, vean ustedes la inseguridad del municipio. Uno golpea en su casa, camina, nadie lo cuida, ahí aparece un inspector de transporte, ¿no? Él está en la puerta de la municipalidad, ¿qué hace el inspector de transporte de la municipalidad? No lo sé. Cuando, sin embargo, en otros sitios se necesita gente, ¿no? Vamos acá, por ejemplo, ahí están los Serenos cuidando, vemos a inspector también de transporte, vemos a la policía que está revisando las motos, ¿no? Al final lo que vemos es que nadie está en el sitio que debe estar, nadie está trabajando donde debe estar. Por primer lugar, los efectivos, el inspector de transporte deben estar inspeccionando por las vías que pasan vehículos de transporte público, por acá no pasa ni uno, menos motos, o sea, acá no debe estar. Segundo lugar, los efectivos de Serenos es un tributo que se paga para que cuiden a la población, no el local municipal. O sea, tenemos dos errores en la misma parte de la municipalidad. Seguimos, encontramos que a Carlitos le han quitado este recritorio, no hay nadie que otorre algo de seguridad en esta zona. Hay una casera informativa que nadie informa. Y seguimos dando vueltas por la municipalidad. Avanzamos a la zona y retornamos a la zona del movimiento de dinero, a la zona del movimiento económico y vemos por otro lado que existe otra puerta de acceso a la municipalidad y es una puerta de tránsito, vamos, lo que cuando vamos a tener una moto sin placa tirada acá, justamente hay alguien en la municipalidad, esto se convierte en un depósito que se trata de tapar con esto. Nos vamos a la parte posterior mediante la cual por ejemplo yo ahora quiero entrevistar a la ciudad Lucy Vicente. Pero, ¿qué sucede? Se escucha el eco porque esto está casi vacío. ¿Y qué han hecho acá? Le han puesto un caldadito. ¿Y un caldadito como le han puesto? Porque supuestamente dicen que han tratado de robar a la municipalidad. Me pregunto yo, la municipalidad por el provincial de Cañete, ¿no con un caldadito? Podría actuar de manera tal que nos haga sentir que hay seguridad en la propia casa. Que nos haga sentir que cae en la misma municipalidad ahí está la prensa, ahí está la que se lleva todo. Entonces, entonces encontramos y cerramos en el mismo lugar dando vuelta al sitio más inseguro de la provincia de Cañete. Y este sitio tan inseguro es aquel donde se toman las decisiones para la supuesta seguridad de la población. ¿Seguros? ¿No seguros? ¿Justo? ¿Es injusto? Esperemos que haya algún tiempo de respuesta por acá. Odonto Imagen Odonto Imagen Únete al Club de la sonrisa perfecta. Visítanos en Girón San Agustín 263 Segundo Piso Girón 12 de Mayo 101 Segundo Piso San Vicente Cañete Consulta 945 759947 Esto es lo que molesta incomoda pues si ustedes se dan cuenta cómo pretenden manejar manipular a la gente y todo porque hay un interés detrás acá hay terrenos hemos estado conversando hace un momentito mientras salía el otro informe que lo que sucede es que ahora están comenzando a meter a sus parientes están comenzando a meter un montón de gente para sacar a otros y esto de acá si es que hay lotes es para la gente de Cerro Azul en primer lugar no para los de Ica señor alcalde nosotros nos vamos a encargar esta semana de meternos en ese tema y el otro temita que hemos mostrado de la Municipalidad Provincial de Cañete la inseguridad que hay esta es una clarinada de alerta recordemos que cuando Javier Alvarado se le ocurría salir a correr con los serenos una vez robaron en la biblioteca y se dieron un chupo de plata porque no había quien cuidara la Municipalidad señor Levasan los serenos no están para cuidar la infraestructura pública los serenos están para cuidar a la ciudadanía y prevenir hechos delictivos usted no puede tener en cada uno de los locales a uno o dos serenos cuidando porque ellos no son vigilantes lo que debe hacer la Municipalidad es contratar y ojo estamos en un periodo de amnistía donde la gente va a ir a pagar a la Municipalidad y usted no está dando su gestión su gerente general no están dando ningún tipo de seguridad al ciudadano común y corriente han querido asaltar la Municipalidad inteligentísimos han sido le han puesto un candado atrás entonces señor cuando hay un sitio donde todo está silencio y pampa le meto una piedra por atrás me meto con armas y robo a todo el mundo entonces yo quiero adelantar porque ya Alvarado robaron y nada se hizo ni nadie dijo nada no vaya a ser que vayan a robar en su gestión no vaya a ser que le vayan a disparar a alguien tenemos el área de rentas ahí tenemos coactivo hay un montón de gente que está trabajando y todo es inseguro al pobre Carlitos que tenía su escritorio adelante ya también hasta se lo han quitado Carlitos era policía municipal ahora han de enterro parado todo el día la caseta de informes vacía no hay nadie en la caseta de informes dos serenos en la puerta de la municipalidad que no tienen por qué estar ahí un inspector de tránsito que no tiene por qué estar ahí un inspector de transportes porque tienen que estar viendo lo que sucede en la ciudad señor por favor y para su casa también señor Ales Bazán contrate seguridad privada no tenemos por qué tener y ojo hoy día me han dicho algo y le voy a dar tiempo hasta mañana hasta mañana le voy a dar tiempo señor Bazán hay un cable que va de la cámara que está ubicada en la caseta de serenazgo al frente de su casa un cable que cruza a su casa cable mediante el cual bajo un switcher o una cosa más simple todavía toda aquella persona que usted no quiere que se filme cuando llega a su casa simplemente se apaga la cámara y esa información no llega a la base de serenazgo entonces eso lo saben los vecinos todo el mundo se da cuenta cómo cruzan los cables cómo funcionan señor Bazán por favor yo le suplico le pido dedíquese a gobernar ojalá y ahí Blanca Vicente después de la pausa para hablar que ahora usted se está distrayendo en el mercado el mercado el mercadillo y no deja que construyan se está distrayendo y estamos viendo que las pistas están hechas una desgracia se está distrayendo y vemos que las cosas se rompen yo no entiendo la final llegar tanto sufrir para sacar un 17% llegar a ser alcalde y ser un tonto útil porque a mí no me va a decir que usted no se ha enterado que lo que se habla de Márquez ¿no? no sabe y de tantos otros funcionarios de su municipalidad de Orellana de la ingeniera Fierro oiga a mí a veces me gusta irme a tragar monedas ¿sí? ¿por qué no? como cualquier sí como cualquier persona que se va a un sitio u otro ¿no? pero en contrario y que a uno le digan oiga la ingeniera Fierro se está gastando dos mil tres mil soles en el traga monedas es un poco complicado o sea Lucho Valdivier sometido de a cinco de a cinco soles jugando con las maestras gente que no ha tenido este ritmo de gasto económico ahora lo tienen gastando en los traga monedas ponga sus cámaras en vez de seguirnos a la prensa enseñar a sus funcionarios vamos a la pausa y regresamos ¿tú pensabas que por una discusión yo no iba a volver a la televisión? talo nosotros no hemos dejado de trabajar porque pensamos en ti porque la lucha continúa porque somos la voz de los ciudadanos vuelve sin límite bueno regresamos rápidamente dos cosas que tengo que hablar de todas maneras el día de hoy hay un señor con apellido de pajarraco de ave cigüeña de la municipalidad distrital de Quilmaná un hombre bueno tengo que decirle hombre varón no sé qué decirle pero es un tipejo que desde el momento que le falta el respeto a una mujer para mí no vale nada o sea él puede tener un tío muy millonario muy platudo que es del banco de crédito él puede hacerse pasar por ingeniero ser lo que quiera pero para mí es un pobre diablo viene un acoso constante y permanente con el personal de la municipalidad y yo quiero hablar específicamente del caso de Ingrid Gutiérrez Cabello que ella es una profesional ¿no? en contabilidad que no ha tenido que rogarle a nadie ningún puesto en todos los sitios que ella ha trabajado en yaudios y distintos sitios ha tenido una buena performance y ella me consta no solamente es la que está a cargo el personal sino también como servicio social como asistenta social para viendo los casos del personal me la he encontrado dos de la mañana en emergencia atendiendo personal de Quilmaná ella trasladándose desde San Luis que es su casa para ver los problemas del personal de Quilmaná sin embargo este tipejo no solamente ha utilizado a otros personal a otras personas de la municipalidad para meterse a revisar los correos personales las computadoras personales no solamente de ella sino del alcalde distrital bueno el alcalde tiene pantalones y tiene tamaño suficiente como para defenderse yo estoy hablando por una mujer donde esté sinvergüenza de cigüeñas que siente toda la autoridad y ahora me doy cuenta pues porque yo discutí con dos amigos que hacen prensa que se le habían ido encima a Ingrid y cuando uno comienza a ver estos correos que hay entre Oscar PG Juan Carlos y Güeñas Fernández ¿no? hola que tal regidor hay un poco movido por los audios que se difundieron mañana me van a entrevistar dice el regidor en la radio busca a la gente que me defiendan que salgan a hablar este Oscar le dice allá a qué hora en qué radio y el regidor dice de 7 a 9 me van a llamar en la radio de Paul Yactayo ah ya a uno dile a tu mamá Daniel le dice Juan Carlos y Güeñas a este tipo ¿no? y a los demás amigos pero usted defiéndase pues que va a ser las denuncias yo le voy a decir acá a la gente para llamar no se preocupe sí claro pero chitón dice Juan Carlos y Güeñas Fernández que se quejen de Ingrid por favor Giancarlo acá la basura de cobarde que es este Sigüeñas acá está ¿cuál es el mensaje que envía? ya acá dice que se quejen de Ingrid sí que su familia de Daniel habla que no le paguen y que me pregunten para yo aclarar que se quejen de Ingrid dice esta basura de regidor o sea él organiza a su prensa y a su gente ¿por qué? porque Ingrid es una persona que no se casa con nadie porque Ingrid pone las cosas en orden porque si Ingrid fuera la mala que dicen un par de idiotas que hacen prensa simplemente ya lo hubieran denunciado pues o tuviera quejas en la municipalidad y no tiene una queja de los trabajadores la única queja que hay es de este señor de este sinvergüenza ¿por qué? porque quiere manipular al personal quiere moverlo se sienten estos regidores acomplejados los grandes señores espero que nos veamos cigüeñita espero que nos veamos y que tengas la capacidad moral como hombre de responder porque no te pido como varón ni como caballero pero que respondas como te metes así y directamente que se quejen de Ingrid mandas a tu prensa y vamos a hablar con Poli Altayo porque se presta para la cochinada entonces arregla con un regidor una entrevista la llamada por eso es que hay radios que tienen un montón de llamadas pues se llenan de llamadas ¿por qué? porque hay un imbécil como ese regidor que agarra y contrata gente para llamar ¿para qué? para maltratar a una mujer ¿qué beneficio? ¿qué le puede dar? nada sin embargo ahí entra y esto es la cobardía de algunos pues el uso indebido del poder y a esos que se creen grandes ¡pum! una sola no más hay que bajarlos hay que bajar los humos hay que bajar la estupidez hay que ponerlos en su estatus normal bueno Blanca no ha llegado yo tengo que seguir avanzando con el programa y tengo unas imágenes yo no tengo la menor idea ¿qué hace la procuradora de la municipalidad el señor Orellana voy a pasar imágenes cortadas nada más que hay que hacer para conversar con Blanca pero las voy a pasar metidos en Luz del Sur después cuando decían que Blanca no tenía ningún poder que ya no tenía nada Luz del Sur va y le pone la luz y después se arma un chungón pero de esos grandazos ahí vamos a ver el tema de Blanca Vicente por favor si lo pasamos rápidamente a ver están guapos están muy bien a ti también la señora María ahorita la municipalidad el señor Orellana tratando de el señor Orellana tiene fuerza el alambre ¡eh! la señora Gracias por ver el video. 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 No, o sea, en primer lugar vamos a explicarle un poquito a la gente, porque a veces la gente se enreda, ¿qué cosas esas traen? ¿No? Porque, señores, usted puede pensar que no, que es un círculo de amigos. No, esta es una asociación civil. Es una asociación civil constituida con vida orgánica, compartida registral desde el año 1991. Tenemos ya más de 25 años de fundación orgánica, pero tenemos desde el año 88, nosotros ya estando en el mercadillo. Pero, formalizados en registros públicos desde el año 91, cuando nuestro primer presidente fuese el señor Rogelio Castro, ¿no? Como también el señor Vilches Brea, entre otros, ¿no? Que han dejado precedente la inscripción registral de esta institución, que ahora, después de una modificación estatutaria en el año 2008, se denomina a las siglas Astraimer, ¿no? Porque como es tan largo el nombre. Claro. Ahora, dime una cosa. Yo como Jorge Bríñole, podría demandar a Astraimer, podría demandar a la presidenta, podría solicitarle a algunos temas. Yo no puedo ir a meter mi cuchara y pedir votar sobre un tema porque yo no... ¿Qué necesito? Tengo que ser socio. Por supuesto, para que tengas derecho a voz, ¿no? A voz y tomar la palabra, decisiones, reclamar tus derechos y exigir también tus deberes, tienes que, en primer lugar, tener un puesto en el mercadillo, ¿no? E inscribirte como socio, previa a que la asamblea tenga que aprobar, que verdaderamente sí se te aprueba que pertenezcas a esta institución, ¿no? Posteriormente, después que cumples con una serie de requisitos, ya puedes, pues, poder tener derecho a asistir a las asambleas, a tomar, a hacer el uso de la palabra, ¿no? Pero de una forma ordenada, de una forma con respeto, ¿no? Porque yo creo que si somos una institución bien formalizada, tenemos normas estatutarias, reglamentos, hay que respetar ellos, ¿no? A eso iba. Entonces, yo, por ejemplo, agarro, me saco la tinca, tengo la celda de la mano, y digo, ¿sabes qué? Voy a comprar cinco puestitos acá. Señora, quiero participar. Hay puestos, sí, fulano va a vender, traspasar. Hay 50 formas de tener y obtener un puesto. Exacto. Llego a hacer, y tengo que estar al día de mis cuotas, además, porque hay, 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 como, vamos a, tienen que entender ustedes, señores, para donde quiero llegar, es que no se trata de que acá pueden venir dos señoras, y disculpando el término que a veces se toma mal, que es un lío de placera. Oye, que a mí me das esto, te tiro con el apio por la cabeza, la cebolla me cae por acá. No. Esto está en registros públicos. Esto tiene estatutos. No se trata, porque ustedes están viendo ahí atrás de nosotros, que había una reunión convocada por Blanca Vicente, donde han estado tocando temas de su asociación, y ha aparecido un grupo minúsculo, pero un grupo de otra manera con banderolas, cartulinas, han llevado micrófonos, o sea, han hecho un show aparte. Aparentemente han actuado como si yo fuese autoridad del Estado, ¿no? Ajá. Si fuese alcaldesa, o presidente de la República, ¿no? Entonces, por lo que no conocen, por eso en el momento que yo convoco, llamé lista socio por socio, para darles a entender, porque ya más o menos sabíamos que este pequeño grupo iba a hacer esa intervención, esa muy mala intervención, dentro de una institución privada como la nuestra, en donde teníamos temas y agendas que tratar, y llamé a uno por uno, como diciendo, no voy a entender, pocas palabras, todos los que están mencionados son los que tienen derecho a participar, activos e inactivos, bueno, ya la asamblea determinará, ¿no?, si se hace el uso de la palabra o no, y este, pero sin embargo, estas personas que pertenecen a otra asociación, y que están trabajando, coludidos con la municipalidad provincial de Cañete, puesto que ellos les han dado una credencial, ¿no?, para que ellos representen como Comisión de Electrificación, se sienten con ese derecho de participar. A ver, a ver, a ver, ¿no? O sea, pero ellos pueden tener 50 carnés, 3 carnés de la biblioteca, si quieren todo lo que es, pero no son de astraimer. Y no les da el derecho de participar. A meterse a nada, pero sin embargo, ellos están con un documento otorgado por la municipalidad, recabando dinero que no se sabe el objetivo que tiene ese dinero hasta este momento, porque ha habido un pago que ha hecho la municipalidad, pero no toda la gente pagó, o sea, los ciudadanos de San Vicente, Cañete, con nuestros tributos, estamos pagando a la luz, en ese mes que pagó la municipalidad. En el mes de septiembre ha pagado la municipalidad casi un monto de 10 mil soles, lo ha hecho, o sea, con anterioridad, no antes de que se venza el plazo, con el único fin de que tú sabes que ellos cambiaron el nombre de la razón social de los recibos de luz a favor de la municipalidad provincial. Que eso es un delito también que está... Y acá ya en un proceso ya de investigación, ya en una demanda admitida, nosotros hemos hecho el reclamo correspondiente, nos han emitido una resolución, dándonos la razón, que nuevamente revierte al nombre del principal mercadillo de San Vicente, el otro era mercadillo municipal, ya, y entonces, posteriormente, nosotros ya, para hacer nuestro reclamo para el cambio de nombre a nombre de Astráime, ¿por qué? Astráime está organizado, o sea, mercadillo es como un apodo. Ahora, claro, ahora, a Astráime le han dado ya, tú eres el que te vas a encargar de verme este terreno, le ha dicho el juez, o sea, acá hay una medida de no innovar, le sigue, por favor, me miras este terreno, lo cuidas y es tu responsabilidad, porque ya no es de otra persona. El alcalde no tiene nada que ver en este terreno. Por supuesto que no, tú sabes que nosotros estamos haciendo un proceso de prescripción justamente por el tema de la luz, ¿no? Como es, cuando yo empiezo mi periodo, en el año 2008, siempre vi primero la problemática, la necesidad de los asociados, de los comerciantes, en general, pertenezcan o no a mi institución, ¿no? Y es la luz. Siempre hemos estado con una carga muy insuficiente, que no abastece para todos y muchas quejas de muchos comerciantes que también tienen el derecho de tener este fluido. Lamentablemente presenté yo un proyecto para una subestación que fue aprobada, pero por intromisión de la municipalidad y por no tener el título de propiedad, eso quedó en stand-by. Entonces, tenía que conformarme con solamente un aumento de carga, que lo hicimos en el año 2011, cuando María Montoya también hizo intromisión, ¿no?, en el tema de la luz en la municipalidad. O sea, la municipalidad... O sea, se trata de meter por la ventana, por la chimenea, cuando en realidad acá no hay nada que ver. El terreno no le pertenece a la municipalidad. No le va a pertenecer. Porque si quisieran, tendrían que comprarlo. Y señores, alguien con un dedo en el cerebro podría pensar, ¿para qué quiere comprar la municipalidad el terreno para después venderse lo que está posesionado? O sea, esa es la parte que no entiendo, no es el negocio. Es más, ¿a quién se lo va a comprar? Si el dueño registral es la cooperativa agraria de producciones y está en liquidación. Así es. O sea, es en vano todo lo que está haciendo la municipalidad y no dejarnos a nosotros lograr este proyecto que, como te digo, si ya hubiéramos logrado ese proceso, que tiene ocho años y que tiene que durar solamente un año, dos años máximo, que lamentablemente por dilatación de la municipalidad y por su comisión, no estamos llegando nosotros a ese gran proyecto soñado en donde la luz, el agua, no se nos va a hacer otorgado y va a haber en abundancia, como todos, ¿no? Ahora, es un terreno que ya ustedes deberían estar pagando pues tributos a la municipalidad. Estamos solicitándolo desde el año 2008, como te digo, desde mi periodo y hasta el momento no tenemos respuesta. Ya estamos en la última etapa, terminando todo lo que es el proceso administrativo y, bueno, obligadamente, obligadamente vamos a tener que abrir un proceso también legal para que el juez ordene a que nos haga el cobro respectivo de arbitrios, autovalúos, parques y jardines, que creo que nos corresponde y nosotros queremos contribuir, porque yo creo que es nuestro deber. A ver, Blanca, tenemos una llamada sobre el tema. A ver, vamos a ver qué cosa es. Es la única llamada que voy a recibir porque ya nos está ganando el tiempo. Sí, adelante, buenas noches. Ah, buenas noches, señor Bríndale. Sí, la escucho. Bueno, pues, yo le llamaba para decirle y preguntarle a usted, ¿no? ¿Usted le cree todo lo que ella dice o no le cree? No tengo por qué creerle todo, pero tampoco tengo que dejar de creerle. Estoy viendo documentos y por eso estoy preguntando. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con qué documentos? Yo soy Roberto Colche, de su trabajo de mercadería, me conoce. Ya. No, ella dice que estamos manejados por la municipalidad, que la municipalidad tenemos que pagar al Cion. Pero ella no le ha dicho cuánto cobra para ser socio de ella. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle. Pero ella dice lo que le conviene. No, 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 no. Pero yo he hablado, yo he hecho una pregunta clara, ¿cómo hay que ser socio? ¿Hay que comprar puestos, hay que pagar? Pero, ojo, que nosotros, ojo, nosotros no somos minorías, ya somos mayoría ya. Por eso a veces asistamos, es que no. Pero una consulta, caballero, una consulta. Si ya son mayoría y son fuertes, ¿por qué no se inscriben todos en una sola asociación y se la tumban a blanca y de una comienzan a trabajar? ¿Por qué tienen que estar en dos frentes que nunca van a llegar ni a la esquina? Mira, señor, ella le tiene a cargo la filta, la... No, no, la pregunta no es esa. La pregunta no es esa. ¿Por qué no se inscriben en AstraZeneca? ¿Por qué agarra la luz? Agarra, agarra. Sí. Ella tiene a cargo para condicionar, para ajustar a la gente. No, pero mi pregunta es otra. Mi pregunta es otra. No, es el objetivo, el legislativo, todo. Entonces, así cualquiera maneja. No, pero mi pregunta es otra. ¿Y hay anuncios, también? Yo me imagino, me imagino. Pero, ¿por qué no me responde la pregunta que le hago? Ya, ¿me puede responder la pregunta que le he hecho? Bueno. Señor Roberto Colque, ¿no? Él pertenece a otra asociación. Claro, o sea, yo digo, ¿por qué no se meten todos a otra asociación y te tumban? ¿Sabe cuál es el problema, Jorge? El problema es que en el año 2011, cuando María Montoya hizo la intromisión y nos dejó sin luz más de tres meses, ellos se rehusaban a pagar las cuotas respectivas para volver a tener nuevamente fluido el proyecto, ¿no? Porque tuvimos que presentar un proyecto con un ingeniero, una serie de cosas, certificado de defensa civil, ellos no querían cumplir. Entonces, como no cumplieron en la asamblea, se determinó, bueno, entonces, convocar a otros socios para que cubran el gasto que ellos no querían pagar. Y bueno, pues ellos, si no querían luz, simplemente no lo iban a pagar. Claro, es como cualquier asociación, ¿no? Claro, ¿no? Como es una plaza. Pero hay una cosa importante en esto, ¿no? Que yo siempre le digo a la gente, ¿por qué no se meten a la otra directiva? Si la gente, él dice ahora que son más, ¿no? Pero son más de qué? Son más de una asociación que no tiene nada que ver con el terreno. Que no tienen ni fines ni objetivos y que no tienen nada, es más. No son parte. Es más, esa asociación que ellos tienen ha participado en el proceso de perquisición adquisitiva de propiedad. El juez lo ha rechazado de plano, incluso en casación. Ya casación le dijo, señores, ustedes no tienen derecho a nada porque ustedes no cumplen con los requisitos de tener 10 años de posesión porque ellos tienen una fundación, pues, posterior a la nuestra. Esto es el uso político que siempre hemos tratado de dar a entender que también pasa en el mercado. Yo les diría, y como siempre le he dicho a mi amigo Carlitos y a varios ahí en el mercadillo, les digo, métanse a su junta directiva y túmblenla en un proceso electoral. Pero con base, fundamento, con derecho, ¿no? En una misma asociación y ahí dos, tres listas y salgan adelante. Pero no pueden salir, pues, uno por acá, otro por allá. ¿Saben por qué? Por la pérdida de tiempo que es que ustedes no van a ser reconocidos, no han sido reconocidos por el juez ni nada. Es más, ¿no? Ellos provocan una serie de gastos y de daños y prejuicios a esta institución, la cual yo represento, y creo que en su debido momento se va a ganar una demanda por indemnización. Porque todo lo que ellos provocan en contra de esta institución, ¿no? Nos recae gastos. No perder tiempo, maltrato psicológico, porque confunden a la población, confunden a los asociados, que a veces no conocen de aspectos legales. No saben a veces a dónde direccionarse, a dónde ir y cometen el peor error de su vida. Hasta yo que trato de tener los dos dedos de frente, no entiendo cómo alguien que no tiene posesión, que no es parte en un juicio, que no es parte en un proceso, se mete a estar entorpeciendo cuando lo veían todo sumar para que de una vez se acabe el problema. Y en tal caso, como él dice, están sumando más, están sumando más para perdedor. Están sumando más para su perjuicio. Porque cada uno de los que están en este grupo, para leer lo que ha hecho, que está representado por el derecho a morro, simplemente van a perdedor. Ahora, ¿cuántos dicen que cobran muy caro por ser socio? La asamblea determina un monto. Y yo no soy la responsable de lo que la asamblea determine. Si el socio determina, si la asamblea determina 10.000, 15.000, 20.000, pues lo que la asamblea determina es... La de la asamblea no es Blanca Vicente. No es Blanca Vicente. Y eso es algo que ellos no quieren entender. Ellos personalizan, ¿no? Se agarra un odio, una cólera, con la señora Blanca. ¿Por qué hace el tema que ellos se acuerdan? Y para ir terminando, porque esto tiene que ser... Y al señor yo lo invito a la radio o a que venga el próximo domingo acá. Yo no tengo ningún problema de ver documentos y todo, porque lo que quiero es que se solucione el tema. Ahí me altera ese asunto, que no podamos avanzar con un mercadillo ni un mercado. Que te han metido a las autoridades todo el tiempo. Como yo no entiendo hasta ahora, ¿qué diablos hace? ¿Vas a ir queriendo comprar el terreno si no le corresponde a la municipalidad? Los ambicentinos no tenemos por qué pagarles la luz, no tenemos que pagarles el agua, no tenemos que poder pagar los caprichos. Eso es un terreno que va a terminar siendo de una asociación que va a hacer su mercado o mercadillo o lo que sea. Entonces que comiencen a trabajar y que paguen sus tributos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, únanse, júntanse. Yo creo que esa es la idea. Con Blanca hemos discrepado un montón de veces, pero en un tema que sí es totalmente legal. Yo no puedo, no entre en mi cerebro, que una persona que no pertenece a una asociación, que no pertenece, que no es socio, quiera ir a hablar, a gritar y a exigir, cuando no vale nada su voto y su voto. No, y es malo. La municipalidad está pretendiendo pedir, o ya ha pedido factibilidad, para una asociación en el interior del mercadillo. Es decir, que quiere hacer un proyecto en el interior del mercadillo, no siendo su propiedad, habiendo un proceso de litigio, y teniendo nosotros una medida cautelar de no innovar. ¿Pero qué puede hacer que ni siquiera sabe qué cosa van a hacer? Van a ser edificios, sótanos, piscinas, van a poner ahí un prostíbulo. O sea, no se sabe qué va a haber ahí. O sea, ¿cómo puede la municipalidad meterse a algo que no conoce? Blanca, el tiempo vuela contigo. Sí, bueno, yo comprendo, ¿no? También quería aclararte, Jorge, de que esta última instalación lo ha hecho el astraime, mi representado, acá tengo los documentos. He pagado completamente todo, caja, medidores, incluso murete. Y yo no sé por qué la municipalidad, por intermedio de un ingeniero, entre comillas, se llama, si no me equivoco, Luis Prada, ha pedido 10 soles a cada socio. Y es un monto de más de mil soles, que no sé a dónde ha ido. Y que va a ser un tema de investigación. Según dice el señor Orellana o él. Uno de los dos. Yo creo que acá la municipalidad ya está llegando, usted está rebalsando, ¿no? Como dice el lago, está rebalsando y creo que vamos a tener que entrar a tallar. Mañana, el día de mañana, tenemos una asamblea extraordinaria, la cual está invitando a todos los socios para tomar agendas muy importantes correspondientes a nuestra vida orgánica, a nuestra vida institucional. Es importante, señores, que se organicen. No pueden estar caminando separados, igual que el mercado. No pueden. Vean lo que ha pasado hace un momentito con lo de Cerro Azul. Y el alcalde metió a otra junta al asentamiento hermano para tratar de agarrar los terrenos. No caigamos en estupideces. Cada día estamos en más atraso. Gracias, Blanco, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Y nos venimos inmediatamente con el ángel del deporte. Y yo vuelvo después del ángel porque tengo que mandar un mensaje a la Nación. Gracias, Blanco, por habernos acompañado. Gracias, Blanco, por habernos acompañado. ¡Suscríbete al club de la sonrisa perfecta! ¡Campaña de ortodoncia fija! ¡Ponte brackets! ¡Atención a niños, jóvenes y adultos con malposición de dientes! ¡Campaña de ortodoncia fija! ¡Ofrecemos diagnóstico clínico gratuito! ¡Orden radiográfica gratuita! ¡Tratamiento de brackets! Ligados y autoligados. Casos complicados. Microimplante. ¡Campaña de ortodoncia fija! Atendido por el Dr. Pedro Rodríguez Zunan. 12 años de experiencia en ortodoncia, ortopedia maxilar y microimplantes. Odonto Imagen. ¡Únete al club de la sonrisa perfecta! Visítanos en Girón San Agustín. 263, segundo piso. Girón 12 de mayo. 101, segundo piso. San Vicente. Cañete. Consulta. 945-759947. O al 952-3275-67. Muy buenas noches a todos los oyentes, o televidentes, ¿no? De NAR TV, el programa en el deporte no hay límites. Nosotros, hoy en día, contentos, ¿no? Por el resultado de la selección peruana del día viernes, ¿no? Viernes 13, ¿no? Menos mal que se ganó un primer viernes 13 después de muchos años, ¿ah? Siempre el viernes 13 ha sido problemático para el equipo peruano, ¿no? Bueno, en la fecha, en la cuarta fecha de la eliminatoria, tenemos que va a haber partidos interesantes. También vamos a resumir un poquito lo que es Colombia con Argentina, ¿no? Argentina, dos puntos, tiene muchos problemas. Está penúltimo en la tabla de colocaciones. En noveno lugar, con solo dos puntos, se enfrenta a un Colombia que está quinto con cuatro puntos. Y Colombia está jugando muy bien. Y Argentina, si pierde, posiblemente el técnico del equipo argentino dejaría de estar en la banca del equipo argentino. En el segundo partido de la eliminatoria, de la cuarta fecha, ¿no? Se jugaría Venezuela con Ecuador, ¿no? Este partido también es de un descarte, ¿no? Venezuela está con cero puntos, último en la tabla. Ecuador, con nueve puntos, tres triunfos seguidos. Está en racha el equipo ecuatoriano. Viene de ganar diez partidos seguidos de eliminatoria pasada, si contamos, cuando clasificó al Mundial, ¿no? De Brasil. Entonces, este Ecuador está invicto, diez partidos invictos, y creo que si sigue así, mucha chance para clasificar el 2018 en Rusia, ¿no? Nosotros también acá vemos un partido interesante, ¿no? Uruguay-Chile, ¿no? Este Uruguay-Chile que se jodó a las seis de la tarde, ¿no? El día martes, este Uruguay-Chile, donde hay una revancha, ¿no? En la Copa América, en Chile, ¿se acuerdan que le expulsaron a Cavalli sin cometer una falta? Ahora, los uruguayos se le han jurado, ¿no? A los chilenos, ¿no? Chile tiene siete puntos, Uruguay en la tabla está en el puesto tercero, con seis puntos, Chile siete, ¿no? Aquí está la revancha, y el equipo uruguayo lo sabe, y sobre todo su hinchada no se olvida de eso, y ya, desde ahora, están comentando que este partido va a ser un partido de principio fin, agarrear, como llaman los uruguayos, la garra charrúa, ¿no? También el partido de Paraguay-Bolivia, un partido de Paraguay viene a perder con Perú, acá en Lima, cuatro puntos, y Bolivia viene de ganar, ¿ah? Cuatro, dos a Venezuela, también es un partido interesante, donde cualquiera de los puede despuntarse en la tabla de colocación. Y el partido, el día martes a las siete de la noche, el partido de Perú, Brasil-Perú, ¿no? Allá en el estadio de Bahía, ¿no? En el árbitro José Buitrago, de Colombia, estará a cargo de este partido entre Brasil y Perú, ¿no? Vamos a revisar la tabla de colocaciones del sudamericano, donde Codoro, ¿no? Con nueve puntos, cinco goles a favor y nueve puntos. Tenemos también en el segundo lugar Chile, con siete puntos, en tercer lugar Uruguay, con seis puntos, cuarto lugar, con cuatro puntos Brasil, en quinto Paraguay con cuatro, y sexto Colombia, ¿no? Y séptimo se encuentra el equipo peruano con Bolivia, octavo con tres puntos, Argentina con dos increíbles, penúltimo y último Venezuela con cero. Si acabara el campeonato, así como está la tabla, los equipos de ir al mundial serían Ecuador, Chile, Uruguay, ¿no? Y Brasil, ¿no? Serían los que estarían diendo al mundial en este momento, ¿no? Con cuatro puntos están clasificando para el mundial, si se acabaría, ¿no? Vamos a tomarlo así. El mejor jugador de la fecha, según este diario, es James Rodríguez, ¿no? James Rodríguez, ¿no? Para nosotros fue este chico Tapia, ¿no? De Perú, es un buen jugador. Este chico Tapia se las trae y creo que debería tener más consideración con este chico de 20 años, ¿ah? Que juega en el tuente de Holanda, ¿no? Vamos a ver el mejor gol. Acá lo ponen a Felipe Caiseo de Ecuador, ¿no? También nos gustó el gol de Jefferson, ¿no? Por si acaso, por la jugada, ¿no? Que vino trajinando este chico Tapia, ¿no? Vamos a leer los 11 de los mejores de Sudamérica. Hay tres peruanos, ¿no? Hay tres peruanos, ¿no? Y vamos a leerlo. Está en este equipo de hoy, Tapia, estamos hablando de Tapia, uno de los mejores de la fecha. Está Jefferson Farfán y Carlos Asquez, ¿no? Entre los tres, entre los 11 mejores de Sudamérica en esta fecha eliminatoria en Brasil, ¿no? Vamos rápidamente a lo que es el día... La semana pasada sacamos un... El ámbito local, sacamos nosotros... Antes de ir al ámbito local, hay que hablar que el clásico terminó uno a uno, ¿no? Lastimosamente, hay que decirlo, con este uno a uno, la U se despide del campeonato, del clausura. La U se despide y Alianza se despide de jugar una sudamericana, prácticamente, ¿no? Tiene que ganar sus tres partidos de Alianza para ir a la sudamericana. La U le resta un partido y después ahí quedaría universitario. Sigue entre los punteros universitarios, pero solamente le falta un partido, ¿no? Y eso posiblemente ya no alcance para ser campeón de la clasura. Alianza no podría alcanzar ni siquiera por una sudamericana si pierde un partido. Tiene tres partidos difíciles, ¿no? Juega con el municipal, Sporting Cristal, y el César Vallejo de visita en la última fecha. Está difícil lo de Alianza, está difícil el universitario, pero este empate, los dos han perdido el día de hoy a las 3.30 en el Estadio Nacional. Poca gente, ¿no? Aproximadamente 16.000, 17.000 espectadores en el partido de Clásico, y creo que ha sido un Clásico disputado el primer tiempo para Alianza, pudo haber ganado por 2 a 0, a 3 a 0, y un universitario el segundo tiempo también pudo haber ganado la misma diferencia. Vamos a lo que pasó en San Luis, ¿no? En San Luis la cosa estuvo bien difícil. En San Luis, hay que decirlo, cuando nosotros pasamos las imágenes del partido de San Luis y parece increíble, ¿no? Nosotros estamos siempre pendientes de lo que pase en los campeonatos de menores y no le han dado permiso al estadio, el estadio de Benjamín Roca para los chicos de la tercera división. No le han dado permiso, posiblemente había injerencia de los funcionarios del distrito de San Luis, ¿no? El alcalde de repente, no sé si tuvo algo que ver en esto, pero nos dieron la noticia de que los funcionarios no quisieron darle permiso a los muchachos de la Liga Digital de Tercera División y se lo dieron a los máster, a los máster, ¿no? A los super máster del equipo organizado por Ñañito Vicente, ¿no? La pregunta es, ¿a quién se le da el estadio? Sería a los jóvenes, ¿no? Hay que apostar por los niños, por la juventud, y eso es lo que estamos nosotros viendo nosotros de que no puede ser posible que le den permiso a jugar a los másteres. Los másteres pueden jugar en cancha abierta, ¿no? Pero la tercera división necesita un ingreso, ¿no? Hay este costo, hay que pagar vitraje, hay que pagar marcaje de campo, ¿no? O boletería y seguridad y todo eso, ¿no? En cambio los másteres, pues, sabemos que los másteres juegan, pagan su campeonato, pagan por partido y encima hay negocio de cerveza, ¿no? Entonces, eso es, ni hablar, puede ser en campo abierto, ¿no? Nosotros pedimos públicamente, nosotros pedimos que el distrito de San Luis apoye a este campeonato de la tercera división de San Vicente, que nosotros pedimos de manera diferente, ¿no? Alturada, para que le den permiso a estos muchachos que jueguen, ¿no? El partido fue suspendido hasta el día 21, ¿no? En el estadio Benjamín Roca, el campeonato denominado Juan Miguel, ¿no? Rosas Caguana, ¿no? Aquel profesor que falleció en 9 de diciembre en una moto que se incendió, ¿no? Nosotros, este nombre, ¿no? Este sábado 21, Libertad Católica se enfrenta a Juventud Los Rosas, justamente a este equipo de Los Rosas, ¿no? Y en la 1 y 30 del Nazaret se enfrentaría a Las Palmas, Fútbol Club, ¿no? Y a las 3 de la tarde, Estudiantil Santa Rosa se enfrentaría al Hipólito Unano, Un partido noctopacardíaco, este partido interesante, dos punteros por ahí se enfrentan, y a las 4 y 30 el Atlético de la Engañada versus a Santa Rosa de la Policía Nacional, que tiene un equipo excelente. Nosotros ya hemos informado todo y nos estamos despidiendo de repente de todo. Y en el ámbito del Clásico, nos piden mucho del Clásico, ya he analizado el campeonato y ya no se puede, la U ya no puede campeonar, para mí ya no puede campeonar, bueno, matemáticamente, ¿no? Pero ya no se puede campeonar. Alianza bien difícil que vaya a la Copa Sudamericana. Y en el gol de Perú, nosotros no estamos de acuerdo a esa celebración de Jeffers Farfán. Nosotros lo conocimos a Jeffers Farfán cuando tenía 14 años, cuando vino acá a reforzar al misto de San Luis, cuando representó en Chile, ¿no? Y Jeffers Farfán en ese tiempo humilde, aprendiendo a bailar festejo en San Luis, ¿no? Prácticamente fue suplente en esta selección que jugaron en Chile, en menores, ¿no? Y creo que fue suplente de Chino Aquije, ¿no? De Serra Azul. Jeffers Farfán en esa época, ¿no? Y humilde, esta vez ha perdido la humildad. Uno cuando hace un gol por la selección peruana, hace gol para todo el Perú y para todo el mundo. Y no puede celebrar para una sola persona, ¿no? Ese baile del Totó, no sé si lo han inventado, no entiendo ese baile, no le entiendo. La verdad es la juventud, ¿no? Pero el baile del Totó es para una sola persona que está en el estadio y era para Yajaira, ¿no? Yajaira la cantante, ¿no? Porque no celebró para todo el mundo, ¿no? Ese baile. No sé si tenemos el gol, este... Jonathan. Ya no tenemos el gol, creo. Ya se fue, creo, Jonathan, ¿no? Nosotros nos vamos, nos estamos despidiendo. Y creo a los muchachos que están viendo el programa, siempre les decimos, nunca se olviden de dónde salieron. Por más que lleguen a tener fama, nunca se olviden de su gente, de su sitio, ¿no? Y ser siempre humilde en todo, en los goles, en los buenos, en los malos, siempre acordarse de su lugar. Nosotros nos estamos despidiendo y será hasta el próximo domingo ya, con todas las novedades de la tercera división, enfocado en el campeonato tercero. Y mañana en la radio emplearemos muchas más informaciones deportivas y también locales, en el ámbito local, que las cosas están que quema. El día de ayer estuvimos ya conversando con muchas personas y todo eso, ¿no? Que estuvimos ayer conversando con dos consejeros. Vamos a informar el día de mañana en activa, en radio activa, en Sin Límite. ¡Suscríbete! No quería irme de este programa sin decir dos cosas, ¿no? Uno, lo que acá hacemos, lo hacemos de corazón, de sentimiento, y porque nos interesa que las cosas se solucionen. A mí no me afectan los mensajitos que me mandan por teléfono ni las tonterías que dicen. Tienen todo el tiempo para... Pero justamente porque hacemos las cosas de corazón, es que quería este último minuto del programa, antes de pasar a la información regional y municipal, que deja sin límites, desde acá, agradecer a Dios por la dicha de haberme dado a una mujer tan inteligente, tan señora, tan especial como Mireia. Este día martes cumplimos ocho años de casados, ¿ya? Y quería desde acá dejar un mensaje. Había preparado todas las cosas, pero los equipos acá cada día fallan más, ¿no? Así es que desde acá, todo mi amor, mi corazón, y sabes todo lo que te quiero, todo lo que sentimos los dos, y seguimos pa'lante. Hemos tenido muchos problemas de índole económico, distintas cosas, y hemos salido pa'lante, pa'lante, pa'lante. Así es que no hay quien nos tumbe. Desde acá, mi amor, el mejor de los aniversarios, que ojalá lo podamos pasar. Y seguimos siempre juntos. Un besote y que sean 100 años más. Como ustedes será, hasta el próximo domingo y lo dejamos con información regional y municipal de Sin Límite. ¡Suscríbete al canal! Fija, atendido por el Dr. Pedro Rodríguez Urán. 12 años de experiencia en ortodoncia, ortopedia maxilar y microimplantes. Odonto Imagen, únete al Club de la Sonrisa Perfecta. Visítanos en Girón San Agustín, 263, segundo piso. Girón 2 de Mayo, 101, segundo piso. San Vicente, Cañete. Consulta, 945-759947 o al 952-3275-67. ¿Qué es lo que hacíamos a nivel de la región? Y varios de ellos ahora están en Inquital, están en Tlalú, están en Cajamarca. Son cañetanos, ¿no? Me dio gusto hace poco también un chiquito de Uruguay Alto y ya está también el Deporte Inquital. Entonces, solamente depende de ustedes, de la disciplina y de la responsabilidad que ustedes le pongan al deporte que se practican. Solamente depende de que cada uno se organice, como ser humano. Entonces, ante esa negativa que yo siempre sentía, ahora yo quiero revertir eso, ¿no? Cuando a mí me tocan las puertas, señor Ales o alcalde, como quieran decirme, siempre yo estoy ahí presente para apoyar al deporte, sobre todo, ¿no? Porque si apoyamos a nuestros jóvenes en el deporte, en la cultura, en la educación, estoy seguro que ellos van a tener un futuro mejor y se van a dedicar a cosas positivas y a cosas saludables, ¿no? Y qué mejor que a través del deporte, ¿no? Yo quiero agradecer a Jerry también, que siempre está tocando las puertas, tantos años que lo conocemos y a él le gusta mucho el deporte. Entre poco ya tendrán el estadio, ha habido ciertos problemitas, pero ya tendrán un estadio, tendrán complejos deportivos. Estamos invirtiendo mucho en lo que es deporte, ¿no? Y en algún momento también Jerry tendría que venir acá, apoyarles en algo para que tengan su campo en mejores condiciones, porque lo veo bonito, lo veo bastante mejorado, ¿no? Y eso también depende de la organización de ustedes como pueblo, ¿no? Especial y de corazón al señor alcalde, a sus regidores, a la señora ingeniera Capitierro y a todos los demás ingenieros que vieron ese apoyo unánime a este pueblo humilde luchador que viene desde abajo con tanto sacrificio, de repente buscando el desarrollo como muchos pueblos lo hacen. Entonces, hoy en día nos sentimos contentos y felices todos, porque se ha hecho realidad esta gran obra de agua y asado que tanto esperábamos, 18 años luchando por tener este servicio para el bienestar de nuestra población. Por eso, señor alcalde, hoy mis agradecimientos y estoy contento que están apoyando a los pueblos jóvenes que de repente muchos no lo ven y a los que están en la ciudad no lo sienten, pero hemos escuchado durante estos dos meses críticas. Creo que como todo autoridad somos recibidos críticas para que sabemos entender. Pero les agradezco por apoyar a estos pueblos humildes. Creo que así lo están haciendo muchos pueblos jóvenes fuera de la provincia y eso se eso es un gran orgullo para la gente humilde como 10 mil agros. Entonces, mis agradecimientos y felicitaciones y pues un agradecido alcalde ¡Feliz! 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 Con cada uno se ha coordinado respectivamente para el ingreso de personal en el tramo que corresponde a cada centro poblado. El tema es que a veces los dirigentes y los pobladores exigen un excesivo grupo de trabajo y lamentablemente por el tipo de obra no se requiere gran cantidad de personal. Yo pienso que están movidos por el tema de la necesidad. Todo el mundo necesita trabajar, todo el mundo quiere un puesto de trabajo. Pero hemos conversado con los dirigentes, hemos conversado con ellos y les hemos explicado que como obra necesitamos un número indicado de trabajadores. No podemos excedernos de la cantidad de trabajo que necesitamos. La cantidad que necesitamos la estamos requiriendo en el momento que la necesitemos. Una red existente que por la conversación con los dirigentes se hizo en la época de Foncóes pero esa red existente está a 25 centímetros creo del terreno. Ustedes verán que la red tiene que estar a un metro. Entonces, ¿qué pasa? Han pasado los camiones cargados y como era obvio han reventado las tuberías porque no tenían la profundidad. Así como la hemos reventado nosotros han podido haber reventado cualquier otro camión que pase por aquí. La cosa como colaborador acá siempre está a nivel dirigencial ahorita no soy y vamos a conversar con la señora es un inconveniente en las tuberías de agua del día sábado hasta ahora pero gracias a Dios se va a solucionar la municipalidad ya dio el término que van a traer el líquido de elementos a unas tardes o a otras de la tarde y después todo es normal lo que tenemos que solucionen todas esas obras y se hagan bien las cosas con su revisión que han vendido a los habitantes. Eso es lo que habló con el ingeniero y ojalá Dios que lo cumplan ellos porque esto no está para dejarlo tampoco así como está no tienen que dejarlo igual y han quedado también su forma de que lo van a hacer conforme está. Nada, la gente bueno, mi gente es un poco que desconoce un poquito el tema ¿no? de las tuberías y esas cosas pero que tenga paciencia porque se ha visto que los tubos que han hecho con foco lo hicimos en el 2000 con apuranza y lo hicimos sin nada no sin supervisión pero ahora los supervisores que no me ojalá que se hagan bien las cosas porque queremos lo importante que queremos que se hagan bien las cosas así que ya me dio la oportunidad para el tema esta obra está en un avance ya habiéndose iniciado el 20 de octubre estamos en un 40% ya de avance de trabajos efectuados ahora el plazo contractual vence el 18 de diciembre eliminarse estos trabajos ¿no? el 20, el 18 de diciembre tras plantearse temas de relevancia para el distrito de San Antonio en la provincia de Guaruchirí nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía dispuso tomar acciones inmediatas en la ejecución de obras que conlleven a su desarrollo en una reunión que contó con la asistencia de 45 presidentes de comunidades de la zona altoandina el gobernador regional ordenó destinar maquinaria pesada para apoyar la construcción de la cisterna número 2 infraestructura que almacenará gran cantidad de agua a fin de asegurar el adecuado abastecimiento a centenares de familias del esquema del anexo 22 alcaldesa le hacemos un contenido inmediatamente o de la tarde lunes con el operativo con el lunes para que vaya un cargo con el último voto primero agradecer al gobernador regional por recibirnos por tener el tiempo de escuchar a más de 45 presidentes de las diferentes asociaciones del distrito de san antonio se han planteado temas muy importantes como es el tema de la maquinaria del área que está solicitando sedapal para poder construir el cisterna número 2 que va a alimentar a toda la población del esquema anexo 22 igualmente chui mejía suscribirá un convenio con la municipalidad de san antonio a fin de proporcionarles tres retroexcavadoras catarpilar apoyo de equipo topográfico y un banco de proyectos para hacer realidad la obra de agua y desagüe de este distrito huarochirano otro de los acuerdos ha sido el apoyo de la maquinaria vamos a firmar un convenio por tres maquinarias por tres meses también nos van a apoyar con el equipo topográfico y también nos van a dar el apoyo en la elaboración de un banco de perfiles y expedientes técnicos para el proyecto de agua y desagüe asimismo en los establecimientos de salud se apoyará con el mantenimiento de los equipos de odontología para atender a las madres gestantes así como reforzar los lineamientos de trabajo para reducir en conjunto los niveles de desnutrición crónica y anemia infantil de verdad yo con toda sinceridad soy testigo ayer hemos estado en Huarochirí inaugurando una obra de cuatro millones de soles soy testigo que el presidente está caminando veo su esfuerzo sábado y domingo estamos caminando sin embargo yo le quiero agradecer por esta reunión que hemos tenido el día de hoy estoy seguro presidente con el ánimo también de ayudarlo a usted en su gestión porque lo reitero siempre en todas las oportunidades si a la región le va bien le va a ir bien a todos nosotros bueno nos vamos con mucha esperanza de que nuestro gobernador nos haya escuchado y que haya tomado acciones inmediatas para el desarrollo de esta problemática y me imagino que todos los dirigentes también se van con este sabor de felicidad porque ha habido cambios y esperemos que en el transcurso de estos meses todo esto se desarrolle y continuemos trabajando con nuestra autoridad que es el gobernador y y y y y y y y y